Hola, me llamo es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcards de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días, o tres. Eh, pero que entonces... Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Por Dios, que es el Aruncesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Hola a todos, buenos días, vamos a ver, no enrollarnos mucho, y lo prometido es deuda. Primero de nada, felices fiestas a todos, que ya lo tenemos encima, intentaré ir un poco más deprisa de lo habitual. Eh, la ruta del mítico Turbo Outrun, la segunda parte del Outrun de SEGA, ya lo sabéis, son Yu Suzuki a la cabeza, un juego que salió en 1986, y el Turbo Outrun, que creo que data del 89, si no me equivoco. Eh, Turbo Outrun, cambiaba la mecánica completamente de juego respecto a la primera parte, ya no teníamos esa posibilidad de elegir camino, sino que, eh, en este juego, lo que se nos proponía, pues era, eh, pasar Estados Unidos de costa a costa. Podemos recrear más o menos, para darnos un viajecillo, todo en plan, tranquilamente, ya sabéis. Entonces, a lo largo, van a ser muchísimos kilómetros, así que, a ver como, como lo hacemos. Eh, más cosas. Todas, eh, las etapas de Turbo Outrun, eh, son las siguientes. Eh, salíamos en Nueva York, pasado de Memphis, de Memphis, de Atlanta, de Atlanta, Miami, de Miami, y del Gran Cañón a Los Ángeles. Acabamos el Juego de Los Ángeles, cada cuatro etapas, eh, teníamos una parada en la que podíamos como tunear el coche. Con motor, con mejores ruedas, y estas historias, ¿no? bueno hay aquí varias ciudades que en el juego en the crew no vienen no vienen así que lo que haremos es lo siguiente os lo voy a marcar la ruta más o menos aquí ahora actualmente nos encontramos en nueva york vamos a seguir de nueva york vamos a ir bueno vamos a ampliar así un poco a washington que está aquí de washington como pisburg indianapolis no vienen nos vamos a ir directamente a chicago estaría aquí o sea vamos a hacer esto desde washington vamos a subir a chicago de chicago sí que vamos a bajar a san luis de san luis como menfis y atlanta no vienen nos vamos a ir directamente a miami o sea vamos a ir aquí es una ruta un poco cada vez no sería mejor ir de aquí bueno sí pero vamos a intentar respetarla vale nos vamos a ir a miami de miami nos vamos a ir a nueva orleans que si existe que está aquí veis que todas estas partes de miami nueva orleans y tal las tengo sin descubrir todavía de nueva orleans a san antonio no existe pero sí que existe dallas que es esto así que nos vamos a ir a dallas oklahoma y denbel serían nuestras siguientes paradas no existen no existen así que nos vamos a ir al gran cañón que está por aquí si no me equivoco efectivamente gran cañón tentaremos pasar por esta carretera y del gran cañón ya nos vamos a ir a los ángeles que ya lo vimos anteriormente haciendo la ruta 66 como veis lo que tengo desbloqueado en el mapa es todo lo que están coloreado no y lo que es tan gris pues es lo que aún no he recorrido o sea que como veis prácticamente tengo el mapa al completo quitando el medio oeste y el este sin desbloquear bueno pues no nos vamos a entretener más no nos vamos a entretener más voy a abrir aquí eso sí los comentarios del tweets por si acaso alguien se incorpora a ver esto en directo y quiere preguntar algo pues voy a abrir aquí los comentarios del tweets y bueno nos vamos allá primera parada nos vamos a washington dc vale por ejemplo aquí mismo y a ver si consigo poner fija ruta venga vamos allá vamos a hacer muchos kilómetros ya digo que son las 10 57 de la noche en el servidor así que bueno vamos allá soy un hombre de palabra eso es importante así que a pesar de que el ladrón huyera me has devuelto mi dinero ahora es un v2 capullo vamos a ver bueno este es el coche que en este caso es todoterreno en el modo historia me mandaría a ir a miami como siempre para ver bien los paisajes si me permitís bueno os voy a enseñar todas las vistas y tal voy a poner voy a poner la vista desde el mirar cómo pasa y el metro estamos ahora mismo en brooklyn en plena en pleno nueva york cerca de con y aislan voy a ir eso sí como un poco más acelerado de la cuenta permitidme porque si no 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 va a dar tiempo fijaros que ahora son 11 kilómetros hasta washington pero luego los los viajes van a ser mucho más grandes voy a ir saltándome semáforos aquí todo perfectamente recreado una muy buena recreación de la gran manzana os lo puedo asegurar esto sí que lo conozco en la realidad y se parece muchísimo muchísimo nueva york no es un calco lógicamente hacer edificios todos edificios uno a uno y demás eso sería completamente inviable es una ciudad como ya dije en otros en otros vídeos gigante esta ciudad solo es más grande que cualquier mapa por ejemplo de gta o de cualquier juego de rockstar para que os hagáis una idea pasar nueva york de lado a lado son como ocho más kilómetros reales bueno vamos a pasar de hacerlas las pruebas puertas estas me ha salido esto consiste en meterse por aquí por las puertas estas pero bueno no 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 lo voy a hacer ahora vale eso nos reportaría experiencia y subir de nivel tanto nuestro piloto como el coche que el coche es muy importante que me pasó es muy importante subirlo de nivel el coche porque e para poder competir y hacer determinadas vamos a continuar y hacer determinadas carreras lo necesitamos sí o sí no sabe por dónde me guía el jefe darlo bien a youtube para que lo podáis ver veis ahí la gran manzana lo que es manhattan bueno va a saltar otra historia de esta pilotar sin salirse de la pista pues bueno pues eso mismo sin ir a más caña y sin y sin salir nunca fuera de fuera de la carretera ahora si hay manhattan de noche al fondo bueno enfrentamos ya continuar este puente que en realidad por donde salimos ahora aquí enfrente lo que pasa que esto no sí que no lo trae el juego por ahí quedaría bueno es la parte del downtown de nueva york donde estaría wall street y demás en el distrito financiero la estatua libertad estaría enfrente de esos edificios y enfrente un poco más allá sobre esta parte de buenos días sad 1942 bienvenido aquí a esta recreación de la ruta de turbo outrun la segunda parte a urlán de segatino más aquí como digo estaría esta tenga island que es una isla enorme pero bueno esto no está reflejado no está reflejado en el juego así que nada seguimos voy a ir dándole caña vale pues sí son muchísimos los kilómetros que vamos a hacer a ver si lo conseguimos hacer antes de de comer sé que la calidad de tweets es una puta mierda esto las cosas como son tengo que ir de frente que no me equivoque las cosas como son la calidad de tweets deja mucho que desear sobre todo en las imágenes en movimiento que se ven muy pixeladas se ven pixeladas y más y además una mierda mejor sony hubiese puesto ya que puso lo del youtube poder retransmitir en directo a través de youtube pero es lo que hay nos tenemos que conformar con ello así que bueno vamos voy a intentar ir atendiendo los comentarios vale qué tal buenas tío felices fiestas sí señor bueno vamos a darle matraca camino de washington dc ya sabéis la capital administrativa de eeuu donde tenemos pues monumentos míticos no como el capitolio y la casa blanca vamos allá tengo que salir aquí tengo que salir aquí bueno ahora poco paisaje vamos a ver porque es de noche hasta que no aclarar el día no poco vamos a ver voy a ir adelantando y haciendo trampa no voy a ir tan pancho como en la ruta 66 porque eran eran muchos kilómetros pero eran menos kilómetros de los que vamos a tener hoy y si voy pancho no acabamos ni para la hora de comer así que voy a ir haciendo trampa sin detenerme sin detenerme en semáforos adelantando por donde sea bueno aquí tengo que torcer a mano derecha que no se me vaya a la pinza y ahora estoy contigo bueno ya tenemos washington ahí igualmente está muy guapo este juego juan esteban está de putísima madre para mí de verdad lo digo de todo sinceramente vamos sin trampa ni cartón para mí el mejor juego de este 2014 el mejor juego de lo que llevamos de generación que está siendo bastante flojilla por cierto por lo menos a mi entender ya haré otro día a ver si me paro a hacer un vídeo blog de dando la opinión sobre sobre la nesg y bueno estamos ya por el centro de washington estamos por el centro de washington ciudad que está recreada bastante potente también no son cuatro calles veis que tiene mogollón de calles de edificios y demás y que se tarda incluso yendo rápido se tarda buen rato en pasarla detrás delante y digo que para mí y no sé por qué me da que cuando acabe esta generación y pasemos a otra dentro de los años que sean 58 o los que les dé la gana me da a mí que este juego en mi top personal va a estar entre los cinco primeros casi fijo pero bueno veremos cómo avanzar aquí bueno veis aquí lo que os decía voy a pararme aquí las tiendas que están recreadas es acojonante no son planas ni nada veis que eso no lo tiene ni gta 5 y esto no es ni un sam bueno estamos en el parque lo que pasa que aquí no se verá bueno miras si se va a ver un poco aquí sí que voy a esto es la casa blanca lo veréis ahora está de noche no estamos a los pies de la casa blanca y con los árboles veis ahí la casa blanca de fondo me voy a parar para que no salga pixelado y ahí estamos a ver esperad un momento porque hemos completado una de las etapas de washington dc decíamos que peaceburg e indianapolis no existen aquí así que nos vamos directos a chicago y de chicago nos vamos a san luis pues nada gente nos ponemos el gps estamos aquí luego volveremos atrás lo lógico sería hacerlo así pero bueno como se trata de seguir la ruta que marca el juego pues no hay otra nos vamos a chicago a chicago nos vamos a ir pues yo que sé por ejemplo aquí a pleno centro de chicago vamos a poner por ahí más o menos fijamos ruta ahora nos vamos a meter una pechada de kilómetros importantes son las 12 57 de la noche o de la madrugada en el juego como visteis ahí arriba y ahora vamos a recorrer como 36 kilómetros vamos allá vamos a darle matraca veis ahí el obelisco que tengo que torcer por aquí vamos a ver si se ve ahora la casa blanca casi de noche no se ve veis ahí la casa blanca de fondo y el obelisco hasta otra parte y también está el capitolio y eso en el parque es enorme lo que ocupa la extensión en el mapa bueno nos vamos a salir por aquí está de puta madre de juan esteban muy 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 bueno estoy casi seguro de que va a estar entre en mi top de favoritos de toda la generación hay otros juegos que espero con ansia y ganas entre ellos están no man's sky hasta ver en que acaba el juego promete mucho pero a ver en que acaba y luego bueno está por ver que como responde rockstar a esta generación también porque viendo lo que ha hecho hubio ivory tower en este caso que son los creadores del juego con esto pues vemos aquí que es esto que no sé qué es la rotonda esta hija de 6 un templete romano yo no sé si es donde tienen la estatua a de jefferson creo que es no bueno washington dc que es ya digo capital administrativa de eeuu residencia el del presidente no la república y hecha bueno completamente lo que son los edificios gubernamentales al al estilo más puro estilo neoclásico no para darle esa grandeza a la capital y bueno con nombre de uno de los expresidentes yanquis vamos a ver y me parece que está de cruz que es y me parece que esté de cruz que yo si te gusta de verdad la conducción te gusta la libertad total y absoluta la no repetitividad y todo esto vamos te lo recomiendo cien por cien vamos a ir adelantando a los locos de verdad si tuviera más tiempo iría iría más suave pero son muchísimos kilómetros es una ruta enorme y no no sé nos eternizaríamos fijaros que para la ruta 66 y h como dos horas y media es verdad que iba pancho e iba pancho iba parándome en semáforos y va más no conduciendo tan a lo loco es cuidado aquí que está la poli y como le demos a la poli la armamos gorda desde cada poco hay edificios hay que rompen la lo que podría parecer un escenario monótono no pero para nada es modo incluso aunque no hubiera edificios no te parece pasar dos veces por el mismo sitio están los árboles del desierto incluso todo te parece completamente diferente a cada kilómetro es como una cosa diferente nos vamos allá bueno también hay que decir que la ruta 66 la hicimos entera por cambie por carretera normal no uno por autopistas para los está hecho todo de puta madre con esteban si quieres preguntar algo y puedo resolverte alguna duda de cara que te apetezca pues pillar el juego veis aquí perfectamente recreado pasamos como por un pueblillo que me salgo aquí pues pregunta y yo te intentaré resolver te intentaré resolver las dudas vale lo mejor que haga algo que no te convenza que piensas que es de una manera y es completamente de otra en el juego cualquier cosa pues no dudes en preguntar y yo si puedo y lo sé pues lógicamente te respondo vamos a darle matraca vamos a darle matraca no tengo abandonado para aquellos que me lo preguntáis el euro tras simulator 2 vale lo tengo ahora de parón porque estoy dando mucho este juego pero aquellos que fuisteis unos cuantos que pregunta nos metemos por carretera clandestina que ellos que fuisteis unos cuantos que me preguntasteis si voy a sacar algún capítulo más tal haremos alguna ruta por ahí con el camión por europa no os quepa duda buenas y bienvenidos a la gente que os incorporáis ahora a este directo como digo recreación de la mítica ruta del turbo aurran la segunda parte de la urran de sega pues aquí en the crew más o menos como podemos hay ciudades y sitios que no que no existen aquí así que lo intentaremos hacer de la mejor manera posible ahora mismo para los que os acabáis de incorporar estamos camino desde washington hemos dejado nueva york hemos ido hasta washington estamos camino de chicago un camino de chicago dándole matraca por el autopista supongo que esto lo veréis pisselado no me imagino por lo menos estos días se veía se veía pisselado es una pena el tema este del tweets es una verdadera putada se podía enrollar de verdad son y poner para retransmitir en directo a través de youtube y sería muchísimo muchísimo mejor hombre ya otra cosa sería que yo tuviera una capturadora una capturadora y pudiera grabar esto de forma que no me lo partiran 53 millones de vídeos por aquí claro puedo capturar vídeos pero creo que lo máximo son 15 minutos o por ahí es una jodienda luego no sabes dónde quedaste para ensamblarlo y así que prefiero más hacerlo por tweets y y al correr vamos allá poco a poco veréis que va a ir amaneciendo sobre las 4 de la madrugada por ahí van saliendo él va intentando salir el sol en el juego vamos a ver con esteban gráficamente lo veo como un juego de esta genera gráficamente lo ves como no 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 está a caballo esto está claro que no lo hace una playstation 3 ni una xbox 360 pero no no está al nivel yo sinceramente de todo lo que he visto hasta ahora el único juego que de verdad me parece en es bien de verdad de verdad que dices tú joder esto es es una puta pasada snv a 2k nv a 2k sobre todo el de este año nv a 2k 15 ese es el único juego los demás son juegos a caballo hombre no proveas a sinscript unit y tal pero yo todos vídeos que vi eso a ver son juegos potentes gráficamente que no hacen las consolas anteriores no pueden mover pero tampoco es lo que prometieron se necesita más aún así gráficamente el juego está muy 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 bien yo creo que cumple perfectamente y de sobra con su con su cometido bueno nos piden aquí vamos a rechazar porque estamos a otra cosa para jugar a alguien que ha aparecido por aquí veis que gente conectada quiero decir que si se nota el salto graf hombre si se el salto gráfico sí que se nota se nota pero no no es lo que esperas tú ver en esta generación yo voy yo por lo menos espero ver cosas más brutas veis entramos aquí en otro pueblecito y ya me he pasado tengo que dar para atrás por qué buenos días vamos que os incorporáis o al que se incorpora ahora vuelvo a repetir para los que no sepáis que en qué estamos estamos de ruta completamente turística por de que recreando la ruta de turbo aurrán de sega 1989 con el que se nos proponía pasar yanquilandia de lado a lado en varias etapas agrupadas de cuatro en cuatro no es una pena ahora que está de noche que no podamos ver mucho paisaje de aquí de new holland veis allí al fondo empiezan a verse muchísimas luces ya en la distancia dibujado es enorme son muchísimos kilómetros y impresiona y además da mucho gusto ver cuando llegas a lo mejor estás descendiendo una montaña y ves al fondo voy yo que sé lo que sea nueva york o algo con sus luces y te vas acercando poco a poco es flipante de verdad que recompensa la vista muchísimo tengo que tirar por aquí seguimos por carreteras veis que por cualquier carretera que vayáis aunque sea clandestina todo está de puta madre aquí recreado muy bien muy bien está perfectamente hombre capacho buenos días a ver porque me está liando aquí la mona el gps de los cojones no sé por qué me está metiendo bueno ahí tenéis vamos más rápido de la cuenta yo no juego así yo que sepáis que de lo friki que soy de cuando voy en modo de conducción libre que no estoy dentro de las misiones lógicamente las misiones hay que darle matraca si no es imposible además me he pasado otra vez por ir hablando cuando voy en modo de conducción libre de una misión a otra o por ahí de exploración no respetando los límites que suelen ser unas 50 millas en carreteras bueno a ver si vemos un cartel por aquí en este tipo de carreteras por las que voy ahora suelen ser 50 millas aproximadamente unos 80 kilómetros más o menos en nuestra en nuestro sistema métrico veréis los carteles porque los dos hay de veloz ahí lo veis speed limit 50 luego tenemos en las autopistas y eso suelen ser unas 70 millas que poder a ver por aquí veréis ahora bueno aquí marca todavía 50 pero en este tipo de carreteras suelen ser unas 70 millas que bueno ya vienen a ser unos 100 kilómetros o por ahí más o menos y en ciudad suelen ser no recuerdo ahora creo que 35 por ahí una cosa por el estilo que bueno vienen a ser lo de aquí que 40 50 kilómetros por hora vale yo voy intentando respetar los límites las señales no adelantar cuando haya pues la línea está amarilla pero a ver no tengo que seguir de frente bueno aquí mira sigues marcando 50 millas pues yo iría por aquí a 50 millas el tren que existe y se baja la barrera del tren cuando pasa y tienes que esperar a que a que pase lógicamente diferentes tipos de trenes hay uno antiguo de puta madre en plan locomotora de santa fe bueno estamos a 11 kilómetros ya de chicago vamos a darle matraca veis ahí adornado todo con aviones todo esto para bueno darle un poco que no que no parezcan sos o son los viajes no los viajes y las carreras que las carreras algún día os pondré haciendo misiones las carreras que son del tipo entre arcade simulación pero con muchísimo componente arcade más que de simulación de simulación hombre tiene temas de que simula no es lo mismo andar por carretera que por que por tierra que por ya me entendéis no esas cosas las simula perfectamente por la nieve tal pero sí que son más cerca vemos allí chicago ya al fondo los rascacielos de chicago es veis lo que os decía de de que gratifica mucho la vista ir poco a poco llegando y viendo kilómetros más allá como se alzan las ciudades pueblos y demás estamos entrando ya en chicago bueno otra prueba este en este caso un slalom que consiste en pasar esto por aquí no la voy a hacer tampoco no me voy a parar ahora a estas cosas pero consiste exactamente en eso bueno pues ya estamos por los suburbios de chicago y veis que hasta donde yo puse ahora nos mete por aquí un poco de tierra para que veáis la tierra pues que ya empieza a amanecer poco a poco bueno por los suburbios de chicago no no sé dónde estábamos realmente fuera esto fuera ya que era chicago es que trae estoy a distancia del televisor televisores peque bueno pequeños de 32 pulgadas y las letras que es algo que me jode bastante en los juegos sobre todo por ejemplo estos tipo gta y tal que ponen subtítulos son muy muy pequeñas y tengo que acercarme para ahora así chicago es aquello aquello es chicago efectivamente estamos a seis kilómetros y se ve un poco de aquella manera fijaros los caminos que hay porque hay competiciones de rallies de bueno de eso de todo terreno de en circuitos carreras callejeras al uniforme speed y todo esto para aquí que me paso poco a poco va amaneciendo y nosotros nos vamos aproximando a chicago de windy city por cierto en chicago que tenemos para ver aparte de todos los edificios monumentales del centro ese parking espectacular del milenium el milenium park fijaros ahí al fondo chicago pues aparte de eso pues nos presentan el el campo de los chicago veis de de fútbol americano y el united center que es donde juegan chicago bulls míticos chicago bulls no está la estatua de jordan al igual que no está la de magic en los ángeles que también está el staple center juegan los lakers pero bueno que está está perfectamente recreado con otro nombre eso sí por el tema de derechos no se llama ni este post center ni united center ni ni se llama tampoco en nueva york que tenemos el estadio de los yankees de béisbol y tenemos también el madison square garden donde juegan ya sabéis los los rangers de de hockey sobre hielo y por supuesto los queridos knickerbockers los new york knicks de básquet tengo que tirar de frente vale que no me pase estamos por las refinerías de chicago vamos por las refinerías de chicago y poco a poco se va viendo el skyline con esos tremendos rascacielos que tiene la ciudad muchos de ellos de diseño diseñados por por arquitectos famosos no como por ejemplo el caso de frangueri chicago mítica ciudad de eeuu es un muy parecido no tan exagerado como nueva york en cuanto a rascacielos se refiere pero ahí anda no creáis que se queda muy atrás y bueno mítica ciudad sobre todo conocida aparte de hoy en día por los chicago bulls y demás por los años 30 no por los años 30 y toda la mafia al capone que no conoce al capone no todos los mafiosetes de la época bueno veis aquí todo cojonudamente recreado todas las calles de chicago y estamos por la parte de milenio un paro bueno este es gran par pero más adelante donde vamos a llegar más o menos es el milenio un parque está dividido es un parque gigante enorme con esta avenida tremenda por cierto que yo como no estuve en chicago pues me molesté en hacer un street view y comparar a ver qué recreación era más fiel de chicago si esta o la que veí ah ya he llegado ya he llegado donde puse hola que veíamos en wasdodge y he de decir que está más fielmente recreado aquí esto que en wasdodge así que bueno siguiente parada decíamos que san luis san luis veis aquí chicago lo que os decía gran par pero aquí está milenio un parque con la cúpula esta y el escenario gigante el monumento este que llaman la fava bueno todos los rascacielos y demás pero sin más nos vamos a ir a la siguiente parada siguiente parada es san luis pues mismamente nos vamos voy a poner la estación de san luis esto de la estación de tren y los aeropuertos que vemos por aquí donde está el aeropuerto de chicago esto nos sirve para desplazarnos rápidamente por el mapa aunque lo que tienes descubierto podrías hacer un viaje rápido vale tú que apretarías en el mapa en cualquier sitio que tú tengas descubierto previamente vamos a hacer trampa aquí también y irías viajaría rápido y a través de las estaciones del tren pues de estación de tren podrías ir a otro sitio donde hubiera estación del tren y de aeropuerto a otro sitio donde hubiera aeropuerto y ahí sale perfectamente esos aviones y todo está perfectamente recreado las terminales está de puta madre hay aquí una carrera en chicago que hice del modo historia que es por el aeropuerto con pasas incluso por ya digo son muy recreado muy arcade muy arcade a más a mí me recuerda muy arcade noventero muy a lo a lo rick racer y a todos estos juegos así como espectaculares la carrera pasadas por debajo de aviones despegando bueno un todo un espectáculo de verdad es un auténtico espectáculo las 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 carreras en el juego si os gusta eso vamos si os gusta más simulación dar vueltas a un circuito de continuo y todo esto pues este juego no lo vais a saber a pro apreciar pero si os gusta de verdad más eso de conducción tirando arcade bueno tenemos aquí ocho kilómetros hasta san luís está queda cerca y os gusta la libertad completa y absoluta de poder ir a donde queráis siempre que queráis este es vuestro juego sin duda no os vais a equivocar y vais a invertir la pasta bien o sea que una gasolinera vamos a seguir dándole matraca por la ruta 66 esto lo veíamos en el anterior vídeo que no lo haya visto que se pase por el canal hay una lista de reproducción con todos los vídeos de the crew y están los vídeos porque al exportar lo de tweets lo dividen dos partes bueno o sea lo dividen dos partes lo dividen varias partes creo que son vídeos máximo de dos horas o por ahí es un vídeo de dos horas y otra de otros 30 minutos o por ahí y está toda la ruta 66 aquí perfectamente nos metemos otra vez abandonamos la carretera principal para pasar bueno hay que decir que los que os incorporáis ahora que voy con un coche tipo rally no es rally es todo terreno hay otra categoría que es rally y como voy con un coche de estos pues lo tuneé completamente aquí con las pegatinas estas bueno otra otra de estas pruebas de destruir paneles y tal pues lo que hace el gps es que nos pasa a veces por rutas de voy a poner otra vez para ver mejor el paisaje vale la ruta el esto en primera persona veis como sale el sol impresionante los efectos lumínicos fijaros como reflejan la carretera y demás es alucinante fijaros como tapa por los árboles vuelve a aparecer los efectos lumínicos son impresionantes en el juego eso sí que está muy pero que muy 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 logrado y como digo como mirar un cimenterio ahí y como lo dejamos a mano derecha fijaros ahí como está ya está todo perfectamente recreado es muy bien los molinos de viento ahí enfrente como fijaros ahí que que pasaba como sale el sol el cartel de la ruta 66 con moteles y demás mirad motel míticos moteles de estos que salen en las películas y digo como llevo este coche que no lo acabo de decir pues el gps me mete por carreteras de tierra pero si vamos con un coche de carretera que no esté preparado para ello nos llevará siempre por rutas de asfalto eso está perfectamente contemplado que está bien hecho a veces es bueno él tiene en cuenta las características del coche que pilotamos en cada momento para ofrecernos unas rutas u otras entonces eso está bien si hay autobuses y demás tráfico muy bien hecho también con algún vehículo inventado pero otros vehículos o la mayoría son vehículos vehículos verdaderos vamos si te paras y te y te arrimas a ellos verás los logos de ford de de todas estas marcas no vamos a seguir dándole matraca 4 kilómetros estamos en plena estación de san luis san luis que tiene un monumento espectacular un arco hiper gigante en mitad de un parque lo veremos ahora en breve porque es enorme es gigante aquí nos va a desviar a mano derecha toca a través carretera de tierra es como se levanta el polvo aquí veis que da igual por donde os metáis que siempre hay un siempre hay casa siempre hay cosas que rompen para romper con la monotoneidad monotoneidad que no me sale de tengo que meterme aquí estamos ahí tenéis san luis de fondo aquí tenéis a mano izquierda lo vais a ver ahora el arco me voy a parar un poco allí el downtown de san luis qué grande el turbo o rán aquellos que sólo que no lo conozcáis que sólo hayáis jugado al a la hora echarle un ojo por a mí me gusta mucho es de los juegos de carreras que más me gusta fijaros aquí ahora cómo se ve el arco voy a parar aquí ese arco impresionante va cambiando el tiempo el clima ya lo dijo veis aquí el sol impresionante el clima ya lo dije otra vez no hay clima dinámico sino que va por zonas dependiendo la zona que estemos puesto nieva o está más negro hay niebla o es paisaje como más otoñal por ejemplo arriba en la costa este en el estado de main por los bosques de main y demás la costa de massachusetts impresionante impresionante os lo digo de verdad parece talmente que nos en provincetown ponía unas fotos yo el otro día en por el twitter veis aquí pleno downtown de san luis una ciudad que está recreada un poco más en versión pequeña pero aún así fijaros que son kilómetros tiene kilómetros por dentro san luis no creáis todavía me falta un kilómetro y medio para llegar hasta la estación del tren son kilómetros kilómetros y kilómetros de ciudad y mapeado lo que tenemos para explorar en este juego a los que todo es distinto no hay dos edificios que se parezcan entre las ciudades es absolutamente espectacular la al grado de recreación que han conseguido la gente de ivory tower un trabajo que por cierto no reconocido por los medios que se hacen llamar especializado y ahí dejábamos atrás aquí está el estadio de béisbol de san luis aquí lo tenemos a mano izquierda si lo podéis ver con el avión que están pasando por encima y ese amanecer espectacular fijaros aquí un iris pub bueno hay de todo tipo de tiendas y demás bueno trae bus estadio no sé cómo se llama pero seguro que no es el nombre real ya digo por motivos de por motivos de de copyright no bueno en la estación que queda aquí en la mano derecha bueno pues ya hemos llegado veis aquí una de las entradas para que lo veáis del estadio es impresionante y si quisiéramos ver el estadio por dentro no podemos entrar con el coche bueno lo veis aquí el estadio de béisbol lo puedo acercar a tope y está recreado todas las gradas los trató perfectamente recreado incluso hasta los los marcadores en este caso no sé dónde están no sé si hay marcador aquí pero vamos los new york yanquis y demás sí que está y se han molestado en poner pues muchísimos hitos vamos a ver que no me acuerdo la siguiente para de san luis bueno habría que ir menfis atlanta no existe menfis atlanta en de cru así que la siguiente parada es ya miami nos vamos a la costa este nos vamos a la florida y vamos a ir hasta bueno podríamos ir al aeropuerto de miami vamos a ir bueno para que veáis un poco al a miami beach que sería todo esto que vemos aquí vale miami está dividido veis aquí esto es parte de miami pero está dividido por en medio va como por islas y miami beach sería esta isla que queda aquí bueno es la verdad es realmente porque por aquí se encuentra unido a tierra pero por aquí no por aquí no bueno vamos a ir mismamente veis aquí bueno como está sin descubrir ahí mismo vale bueno pechada de kilómetros que nos vamos a meter ahora veis ahí la raya azul pues eso que ya veis que no es el mapa entero ni por asomo son las siete de la mañana en el servidor en el juego vamos a ver cuántos kilómetros indica vamos a ver cuántos kilómetros indica pero me parece a mí que van a ser bastantes bueno 57 kilómetros que nos vamos a tener que meter ahora de ahí que ya diga que me vaya no vaya de pancho como conduzco yo normalmente disfrutando del juego y de y de todas bueno todos los escenarios que nos ofrece que al fin y al cabo yo creo que es digno de de disfrutar y tranquilamente porque aquí nadie nos veis aquí bueno os voy a aquí tenemos las taquillas para entrar al estadio yo creo que ya que esta gente se ha molestado en en recrearlo tan fielmente vemos hay parte del estadio yo creo que lo mejor es intentar disfrutarlo cuando estemos en modo de conducción libre ir tranquilamente y poder degustar todos estos jiji altas horas y a ver si lo podemos tener despachado vemos aquí a ver algunas cosas las voy a veis aquí el río mississippi hay incluso barcos de estos míticos del mississippi de estos antiguos que tienen la rueda esa gigante veis aquí el arco enorme al lado del downtown y aquello que veis al fondo me voy a parar por si acaso que hay unas antenas parabólicas es el famoso monte del país peak os sonará a lo mejor los que os guste el motor yo no soy experto en motor ni mucho menos me gustan muchísimo los juegos de coches de carreras y tal pero la verdad es que ni sigo ni fórmula uno ni motos ni nada de esto vale así que no controlo lo justo pero hay una mítica carrera que se llama subida a país peak seguro que os suena pues eso es ahí y está perfectamente recreado podemos hacer esa subida a país peak y por aquí también cerca de san luis tenemos el circuito de indianápolis perfectamente recreado su óvalo ahí para darle matraca vamos a ver por dónde me manda ahora pero ya digo es una pena que no tengamos aquí todo el tiempo el mundo porque me imagino que está dando en hacer la ruta 66 que eso sí que fui de pancho como dos horas y media para hacer la ruta de hoy que por cierto cuánto vamos ya dejadme calcular hicimos 11 kilómetros de nueva york a washington de washington aquí cuántos hicimos unos 30 por ahí 40 y ahora vamos a hacer 57 60 vamos a hacer cuando llegamos a miami unos 100 bueno aproximadamente unos 100 kilómetros ya reales unos 100 kilómetros reales y todavía nos queda pasar de miami yanquilandia al completo hasta los ángeles así que telita bueno veis aquí la gente viviendo las típicas autocaravanas yanquis con las banderas ahí ese patriotismo por cierto no sé si os gustan las series de televisión y demás veis aquí ya llevamos unos kilómetros y se ve no ya no sé bueno veis aquí de fondo también globos aerostáticos estamos en la región de bluegrass no sé si os gustan las series de televisión últimamente empezado a ver una serie de western de vaquer fijaros los los míticos chiringuitos de carretera de la ruta 66 y ahora hay como una vaca para comer carne ahí buenos chuletones me manda a meterme por aquí por aquí carretera asfaltada pero clandestina vamos allá estoy viendo una serie que se llama hell on wheels infierno sobre ruedas que trata cuando estaban construyendo el ferrocarril después de la guerra civil estaban construyendo el ferrocarril hacia el oeste y bueno ahí están implicados hay de todo desde indios hasta hasta negros que habían dejado de habían pasado a ser hombres libres no y ya trabajaban como asalariados en el ferrocarril hasta bueno el protagonista es un confederado no de los que perdió la guerra con el sur y está de puta madre esa serie os la recomiendo está muy muy bien a mí me está gustando mucho vamos por la primera temporada vamos a acabar ahora de ver la primera temporada pero son diez capítulos de unos cuarenta minutos cada capítulo y está de puta madre por cierto por aquí por el interior del medio oeste hay un condado que se llama condado de holmes condado de holmes como si es los holmes que podemos ver por ahí los 6 mis y la virgen con sus carromatos y vestidos y todo de amys no creáis que hay vestidos de amys y la virgen ya digo está todo muy perfectamente recreado está muy 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 bien es una zona rural como más aproximadamente como la que estamos atravesando ahora una cosa por el estilo fijaros aquí como plantaciones de alf y fijaros ahí las escaleras no sé qué serán estos y serán olivos o qué fijáis que a cada paso que vamos vemos cosas diferentes se mira por aquí no 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 lo había visto nunca y mirar esto que es como los míticos puentes de madison fijaros aquí sobre sobre estos lagos los puentes de madre escarbados en la piedra los podéis encontrar de todo los podéis encontrar de todo mogollón de parques naturales bueno es increíble es increíble la reproducción a escala que han hecho de eeuu y ya digo sin caer nunca en la repetitividad que es lo que más me flipa de todo que podrían haber hecho aquí poner cuatro árboles y está pero fijaros que hay de todo desde campos a bosques montañas lagos pantanos hay de todo lo que os podéis imaginar fijaros aquí con el lago este como reflejan ahí la luz los bueno es impresionante está que queréis que os diga injusta muy 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 injustamente maltratado por la ya digo las la prensa que se dice llamar especializada pero que al final sabemos todos cómo funciona esa prensa a base de talonario y bueno no tienen reparo en darle notas siempre buenas a los míticos juegos de siempre aunque se repitan año tras año y sean los mismos y luego cuando sale un juego innovador como es este que lleva un curro detrás pero impresionante yo prefiero más no saber qué curro lleva detrás para construir un mundo un mundo como es este de crew pues resulta que le ponen notas hasta incluso de seis seis cinco bueno te da la risa para mear y no echar gota para mear y no echar gota que queréis que os diga pero bueno yo lo dije en el anterior vídeo cuando la ruta 66 y bueno lo repetí muchas veces en el canal lo seguiré repitiendo que yo bueno cada uno es lógicamente es libre de hacer lo que quiere pero yo lo que os recomiendo o yo os lo recomiendo porque yo es lo que hago yo hace muchísimo que no leo un análisis pero años 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 que no leo un análisis de un juego simplemente a veces entro para mirar las notas en esto del metacritic y tal sólo por casualidad para ver porque resulta que la mayoría de las veces no coinciden las notas con los con los digamos está porque me salió yo no sé si murió el chat creo que escribisteis algo creo que escribisteis algo no sé si escribisteis algo pero no me salió aquí yo no sé si ahora no tengo los comentarios bueno si escribisteis algo procurar ponerlo otra vez por favor porque si no no me lo voy a poder leer entonces yo me dio por mis instintos medio por mis instintos veo pues mis vídeos mis trailers y tal material que van liberando no y yo si le he hecho el ojo alguna vez me confundo una vez me equivoco porque soy humano y alguna vez pillado a lo mejor algún juego y luego no era lo que yo esperaba meses de meseta del misisipí y tenemos ahí el misisipí aquí a mano derecha nos va acompañando gran río misisipí vamos a seguir avanzando nos quedan cuarenta y pico kilómetros todavía para llegar a nuestro destino destino en miami entonces yo voy a voy mirando me voy ficiando por mí por mi instinto y ya digo asegurados que el 90 por ciento de las ocasiones acierto con las compras y las disfruto como un enano y rara vez me rara vez me equivoco rara vez me equivoco lo que sí que es cierto es que muchas veces por mis gustos yo no coincido con el gran público y un ejemplo es mismamente este juego que tenemos aquí bueno no otra prueba de estos no que no voy a hacer ahí sale el fantasma del que hizo el mejor tiempo para que te piques y tal no coincido con algo estoy yo por ejemplo yo no soy indicado duties de battlefields fifa he comprado este año y llevaba sin jugar desde el 2010 buenas a los que os incorporáis aquí a la que estoy liando una buenos días ya sabéis que los que os incorporáis estamos recreando un de crío para que lo sepáis la ruta de turbo ahora la segunda parte a urran de 1989 de sega al arcade de sega que nos proponía viajar a través de eeuu pasarlo de lado a lado ya hemos salido de nueva york nos hemos ido a washington de washington a chicago de chicago a san luis y hemos salido de san luis y nos vamos camino de miami miami beach miami beach chico ahí está esa pequeña cuba sí señor y lo que os digo que os fiéis de vuestros instintos investigar mirar a ver qué os gusta que no os gusta nos dejar influir por notas ni gilipolleces de esas porque seguro que hay muchísimos juegos que de esa manera nunca ganaste notas que os oscilan por ahí más o menos y para mí esto era maestro entonces yo es lo que os recomiendo que siempre que podáis probarlo por vosotros mismos nos saca de la carretera ahora no sé si nos meterá por carretera clandestina pues sí nos vamos por carretera clandestina y fiaros de vuestro instinto y no os dejar engañar por aquellos que dicen prensa especializada porque si son profesionales lógicamente son profesionales porque profesional es todo aquel que que se dedica a una cosa y recibe un dinero por él por ejercer esa profesión no es una profesión pero vamos que las notas no son para nada objetivas todo contrario totalmente subjetivas e incentivadas en la mayor parte de los casos lo sabéis perfectamente no 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 aquí no somos tontos ninguno ni descubrí ni estoy descubriendo américa ni nada por el estilo lo que sabemos todos que la en función de la pasta que se ponga en publicidad y todo eso pues las notas van en función de eso la mayoría de las veces vale cuando no hay se posa se suelta la mosca como se suele decir pues nos podemos llevar notas reales y acordes a lo que de verdad piensan los redactores entonces los redactores claro como personas humanas pues no pueden ser objetivos a mí si me ponen a jugar pongamos que yo trabajara en un medio de estos y me ponen a jugar a un call of duty yo no podría decir que el cap al primero el call of duty hay que dejar claro que no es una el call of duty battlefields o cualquier otro juego de estos digamos famosete es el minecraft o lo que sea no porque todos los juegos hay que partir de una base que hacer un juego es dificilísimo lleva mucho curro encima lleva mucho curro y eso es siempre que reconoce no hay juegos y eso de la teoría hay que no hay juegos buenos ni malos hay juegos que son dicen bueno así que hay juegos malos así que hay juegos malos y otros más buenos nombre por esquivar ahí pero sí que hay juegos diferentes para diferentes gustos eso eso es una verdad y a uno que no le guste un juego de estos pues eso yo que sea uno que no le guste el minecraft y lo ponen a analizar a jugar al minecraft y jugar al mine no puede ser objetivo decir hoy esto es una puta pasar siempre va a calificar con una nota eso eso es así ahora si te ponen a jugar a un juego que es de tu gusto pues hoy me estoy viendo al revés por dar aquí a la sin hueso perdona pero tengo que volver hacia atrás nos quedan 37 kilómetros todavía para miami y nos metemos campo a través ahí veis la tierra como suelta el polvo uepa entonces bueno lo ha dicho eso gente que de verdad que si lo podéis probar lo podéis catar lo haceros un juicio por vosotros mismos esto es válido para todas y cada una de las facetas de esta vida no os dejéis influir nunca por nadie tener un juicio propio una opinión propia sobre todas y cada una de las cosas y saldréis siempre ganando no os dejar llevar por la por la corriente masiva nos dejar llevar por la corriente masiva porque posiblemente muchas veces pues en el caso este que nos ocupa de los juegos compréis un juego porque todo el mundo dice que es la polla tiene un 9 un no sé y que el otro el de más allá y resulta y seguro que a más de uno os pasó podéis ponerlo en los comentarios si os pasó alguna vez de qué bueno que al final dijerais pero que 9 ni que cojones esto es una puta mierda no se adapta a mis gustos pensabais que era otra cosa porque la gente claro lo entroniza y también seguro que os pasó lo contrario que es lo que estamos viendo aquí ahora como un juego que a lo mejor es maltratado y pisoteado meado encima injustamente por por la prensa pues a lo mejor a vosotros os parece una puta maravilla y decís pues joder si a mí me gusta mucho el juego yo no soy capaz de entender cómo cómo pueden ponerle estas valoraciones no pues lo dicho que os fiéis por vuestros instintos bueno nos dejó de dar la chapa con esto y seguimos campo a través fijaros que incluso aquí aquí tenemos mississippi a la izquierda del río incluso aquí no parece nunca monótono el escenario fijaros que es increíble que no no estás viendo por árboles pero no no está en distinta disposición puesto que no te da la sensación de decir estoy pasando dos veces por el mismo sitio no 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 para nada es es una cosa acojonante estamos en el sur forest hill bueno bueno pues hola a todos en esta pequeña paradinha espero que ahora se vea y si no ya va a ser problema de tweets y lo siento mucho pero puede ser que nos comamos un epic file bueno vamos a ver si os incorpora aquí al al directo y buenos saludos para la gente que lo vea lo lógicamente en youtube en diferido que haga este precioso viaje a través de eeuu con nosotros de ese turbo ahora vale mensaje veo que hay un mensaje ahora se ve vale de puta madre de puta madre pues bueno seguimos aquí lo que os decía veis que cambian las construcciones completamente que esto os lo decía antes que claro no lo pudisteis ver cambian las construcciones completamente con respecto a otras partes las construcciones y el no son naranjos naranjos no qué es esto naranjos joder qué pasada cambia completamente el paisaje y las construcciones dependiendo de la parte que nos encontremos del país y eso es flipante de verdad es que es flipante la recreación que ha hecho esta gente tengo que pegarse un currazo aquí que creo que no es normal que no es normal empresas de todo tipo naves es acojonante bueno ya tenemos ya que yo parte ya de miami bis quedan 13 kilómetros o sea de miami que han 13 kilómetros para miami bis pero no sé qué cojones soy vale 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 ya sé qué es eso me parece aquí que esto lo hicimos en una beta estamos jorge y yo jugando juntos puedes ir a cabo cañaveral para verlos el centro reales pero a ver es parte vamos allá a ver qué hora son las 12 y todavía tenemos que llegar aquí a miami y ojo y atravesar todo eeuu hasta los ángeles ahí es nada de miami nos íbamos a nueva orleans y de nueva orleans creo que era si no me equivoco a dallas de edad tiempo como en dos horas para las dos pero hace un momento una pequeña pausa y continuamos pues tenemos para bingo y lo que nos queda son la una de la tarde casi las dos en el juego en el juego venga seguimos continuamos para bingo cabo cañaveral cabo cañaveral efectivamente ya os dije que me parecía las instalaciones de la nasa y efectivamente son las instalaciones de la nasa cabo cañaveral a seguir dándole matraca 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 que nos queda muchísimo recorrido una barbaridad bueno y aquí entramos en pueblo zona pueblil estamos en miami norte ay amigos ya llegamos a miami bueno bienvenidos a los que os reincorporáis otra vez mirad las avenidas de palmeras al stream digo que grande ese sol permanente si señor miami beach estamos al norte de miami ya en las afueras de la ciudad enorme miami fijaros que todavía estamos entrando en miami y para llegar a miami beach me quedan más de ocho kilómetros reales fijaros la magnitud y la enormidad de la representación de la ciudad es gigantesca aquí estamos ya viendo los primeros edificios vamos a hacer trampa seguir haciendo trampa aquí veis miami beach con su sol que le voy a ir pero hace mal edificios enormes para que veáis un poco 7 kilómetros todavía para llegar a la playa miami beach ahí es nada en lo enorme que es miami vamos a seguir avanzando cambian los taxis y demás está todo adaptado perfectamente a cada ciudad taxis, la policía diferente en cada estado los coches de policía todo está todo perfectamente ya digo recreado joder quien pudiera tener ese solazo y ese calor ahora la virgen quien pudiera y está agradable está como el objeto agradable no, desagradable que digo yo de agradable está desagradable y hoy nos ha dado un poco de tregua pero ayer había una niebla un frío y una lluvia aquí metidas que que daba pánico daba pánico gente así que vaya que se lo cambiaba yo por miami impresionantes avenidas de north beach mid beach estamos en mid beach playa de en medio sí señor bueno miami beach miami en general con miami beach también que que viene perfectamente también fijaros todo recreado lo que digo negocios por dentro es una pasada es una puta pasada toda la arquitectura que ha cambiado completamente fijaros de como era en nueva york washington chicago todo esto que ha generado ahí unos cochacos hay aquí un tío fijaros que coche tenía el cabrón de él ese es uno de los jugadores que está conectado al servidor que venía perfectamente recreado digo miami en el perdón en el vice city bueno con ese nombre con el nombre de vice city pero todos sabemos perfectamente que era que era miami miami que sale también en el driver 3 driver 3 a mi un juego que me encantó mucho que recibió madera no se sabe ni la madera y me gustó mucho por la variedad de escenarios que tenía también que era sabéis que teníamos la ciudad de miami por un lado teníamos estambul y teníamos niza y la costa azul francesa me encantaba perderme por niza quizá que lo conozco conozco niza mónaco y todo eso sí señor y estaba de puta madre también recreado con la tecnología de la época claro porque tenemos que remontarnos a época de playstation 2 y en mi caso de la primera xbox por la que yo tuve y estaba de puta madre de puta madre montado ahora son aquí los edificios de colores que se ven en miami miami que por cierto también otro apunte friki y espero no columpiarme pero creo que sí que lo vi alguna vez en algún lado pero bueno lo podéis verificar si queréis creo que aquí estuvo el primer la primera hamburguesería de Burger King la original creo que es de aquí de Miami la original de todas bueno seguimos avanzando nos queda todavía un kilómetro para llegar al punto que hemos indicado nos queda todavía un kilómetro y medio South Beach a ver si este paseillo que os estoy dando por aquí por Miami Beach a ver si luego puedo descargar estos vídeos exportarlos bien a YouTube ensamblarlos y ver como queda el asunto bueno ya estamos para llegar ya estamos para llegar toda la arquitectura característica de Miami que estamos acostumbrados a verlos en la especie bueno la que he liado aquí este es del juego o sea del juego de un jugador real mirad ahí están echando una carrera hola virgen claro es que coches se gastan los muy perroñeros me ando aquí con mi Dodge y por fin por fin llegamos a Miami Beach y os voy a enseñar un poco la playa para que la veamos la gigantesca lengua de arena que tienen montada aquí en Miami Beach veis aquí a la gente fijaros por ahí sentados con su rollete bueno pues aquí estamos en Miami Beach vamos allá siguiente parada Nueva Orleans Nueva Orleans pues vamos hasta la estación de Nueva Orleans vale sin más voy a poner fijar ruta vamos a ver cuántos kilómetros nos indica y ahora uff veinti no sé cuántos veintiséis o veintiocho kilómetros no vamos a salir de la playa y más matraca venga que se nos echa el tiempo encima ya recorrimos como unos cien kilómetros dije cuando llegáramos aquí bueno pues cuando lleguemos a apá cuando lleguemos a Nueva Orleans pues serán como unos ciento veintisiete no veintiocho kilómetros casi ciento treinta kilómetros y todavía nos quedan muchísimos más muchísimos más vamos a andar hoy kilómetros que lo vamos a flipar en colores bueno ya tuvo que venir el tontorolo del turno a joderme aquí con la policía a meterme esto es una de las cosas que yo odio de los juegos online concretamente este que es así permanente quiero estar tranquilamente jugando y siempre tiene que haber algún tontorolo porque no saben ni jugar dando por el culo veis que nos persiga ahí pero bueno vamos a pasar delfino y nosotros a lo nuestro nosotros a lo nuestro y avanti tuti a tuti jorobi camino de Nueva Orleans islas venecianas trae aquí sabes que vienen aquí estos detrás siempre ahí golifando mansiones aquí que tiene seguro que aquí es donde tienen aquí en Miami el Bisbal y todos estos Julio Iglesias y todos estos aquí mira que mansiones impresionantes madre la que estamos liando aquí fijaros ahí en el trasatlántico hombre entonces como cuando llegas a Marbella o que que entrada más espectacular reflexiones y cambios pero sepa un hotel o algo de eso ahí veis los trasatlánticos eh vamos a ver cuánto tarda si cansa no si ya van cansando no les hago gaso y voy a tomar por el culo no no cansa no cansa no seguimos seguimos en Miami fijaros que estamos todavía en Miami que tienen aquí montado que es esto un auditorio un que tienen montado aquí madre la que he liado aquí de tráfico por cierto en Los Ángeles la otra vez que estuve aparte de ver el Staples Center por allí por el centro por el downtown donde el Staples Center pues resulta que ahí tengo que torcer por aquí aquí se ven los coches increíble que no cansan los tíos increíble ahí donde se celebra todo el E3 y la Virgen una pasada parece que tiran delante así nos dejan ya en paz donde se celebra el E3 ahí que lo llaman de otra manera el Game Center o no sé como lo llaman ahora me invitan aquí a una carrera de estas de tal para que me una la crew pero va a ser que no sintiéndolo mucho chavales nosotros estamos a otro a otro tomate así que si queréis viajar con nosotros pues viajar pero guas domino Lorenz Grove otra vez ahí viene otro no sé si es el de antes o es otro coche distinto espero que ahora se vea bien dentro de las posibilidades que tiene la mierda del Twitch ahí bueno lo he dicho son soquetes la gente la gente que te ve que estás a tu rollo y siguen ahí no 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 cansan no una cosa acojonante es que estás pasando de ellos y ahí se nos suda los cojones dando por el culo vamos a ver que hay un comentario haz viaje rápido dos calles ala anda por ahí la policía dos calles para evadirlo ah ya 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 te entiendo nada que esto se acabarán de cansar no creo que vengan hasta Los Ángeles no creo que mucho me extrañaría a mí que joder está ahí la policía espero que no me den por el culo ahí están con el 4x4 no porque si no se ilumina por lo menos una estrella no eh mierda si relleno la barra roja eso es cuando sube una estrella se va rellenando pues va subiendo más y así de continuo bueno ahora sí que parece que igual nos dejaron tranquilos gps que nos guía por carreteras clandestinas camino de New Orleans sí señor que hostia se va a pasar por otro puente de estos lo malo es luego hacer el viaje por la noche se nos va a echar la noche encima lógicamente y es una putada hacer el viaje de noche porque claro todos estos paisajes ya ya no se ven nos pillará no lo sé pongo que entre dar así el gran cañón nos pillará la noche me imagino esto mola hacerlo eso con calma y yo lo tengo pensado hacer con calma y disfrutando de esto porque hay multitud de cosas aquí para pararse ver salirse a carretera observar y no ir a estas velocidades de vértigo pero bueno veis que la carretera está continuamente llena de pruebas de estas para amenizar el cotarro en nuestros viajes costa costa este de florida estamos bueno pues 14 kilómetros a Nueva Orleans tampoco nos queda tanto poco nos queda tanto girar a la izquierda que no se me vaya la pinza y nos va a meter por tierra nos mete por tierra el otro día estuve en el medio oeste por una zona se llaman las Badlands bueno ya se ya se encienden los focos del coche no lo sé si por Dallas igual nos pilla ya a la noche se llaman las Badlands y es así como un paisaje de repente en el medio oeste como si fuera desértico así muy muy rarete y allí pasé por un pueblo de estos de los vaqueros pero o sea 100% oeste americano ahí como si fuera fantasma una puta pasada de verdad increíble volvemos a salir a carretera cuidadín porque tenemos la policía en el radar marcada ahí con el punto rojo un poco más adelante y como les demos un toque bueno pues marcado por el punto rojo y cuando sale la policía ya nos pone ahí lo de vigilancia de policía ahí arriba centrado lo veis aquí lo tenemos la policía siempre que estemos vigilados por la policía cualquier toque con otro coche o que destruyamos mobiliario urbano una valla o lo que sea nos pueden emplumar vale es cuando se tiran a por nosotros por temas de velocidad y eso no pasa nada solo es si destruimos mobiliario o chocamos contra otros coches que no me pasen los cruces claro son aquí las plantaciones los sistemas de regadío o no mirad ya los árboles que fantasmagóricos y esto supongo que serán plantaciones de algodón o algo así a lo que se llevaba por aquí por el sur fijaros ya los árboles como son volvemos a cambiar completamente de paisaje con respecto a Florida seguimos en el sur en lo que ellos llaman sur ya sabéis que aquí no divide el mapa en zonas medio oeste este sur oeste montañoso y la costa oeste no tiene nombres en el mapa en el mapa no hay nombres de estados pero cuando vamos avanzando sí que nos salen visteis ahí que salía Florida aquí sale Luisiana sale Dakota del Sur sale Nueva York sale Main sale ¿sabéis lo que os digo? no no trae oficialmente en el mapa los nombres pero sí que vamos avanzando y van saliendo ahí que si Nuevo México que si tal entonces veis que cambia completamente esto y esto agrícola joder mirad que mansión que mansión ahí faltan los esclavos solo eh en mitad de la plantación que cabroncetes fijaros que mansión acá más impresionante en mitad de las plantaciones joe lo dicho faltan los esclavos solo como lo entienden como lo entendían aquí en el sur eh tengo que torcer a la izquierda por aquí y yo creo que aquí que vi en un vídeo que salían los pantanos con los cocodrilos por aquí por esto parte cocodrilos por en medio de la carretera nos quedan 4 kilómetros para llegar a Nueva Orleans ahí veis pasando el tren lo que os hablaba existen trenes de estos de mercancías de pasajeros los hay de mogollón de diferentes historias bueno aquí a los lados veis en el mapa que marca azul costa del golfo ahora ahí y para allí vamos a adelantar tenemos suerte y vemos algún cocodrilo hombre cocodrilo dandí señor bueno no Barleán aquí ya yo creo creo que estamos entrando por las afueras de Nueva Orleans diría yo no Lakeview Nueva Orleans efectivamente estamos en Nueva Orleans en la zona distrito de Lakeview Nueva Orleans soluisiana en general mejor dicho sabéis que en la época colonial perteneció a los franceses igual que Florida California era de de los castellanos entonces encuentran aquí aparte de los topónimos franceses pues muchísima gente con apellidos y demás franceses vale no nos vamos a meter al centro de Nueva Orleans porque o bueno no sé por dónde me llevará el GPS porque yo puse a la estación por poner un punto de referencia estación del tren fijaros ahí la carretera por dónde va esa carretera de los callos palmeraca también fijaros que pasada hay aquí una maraña si os fijáis en el mapa de de nudo de autopista bueno impresionante venga vamos a seguir avanzando kilómetro y medio y de aquí nos vamos a Dallas corriendo nos vamos a Dallas Dallas Maverice a Dallas a ver los pozos de petróleo Kenner Nueva Orleans muy bien nos parece estamos todo por las afueras estamos todo allí vemos a la izquierda a la derecha perdón la estación ya y todo aquí a mano izquierda pues quedaría lo que es la ciudad en sí Nueva Orleans bonita Nueva Orleans echarle un ojo a a fotos o lo que sea por ahí al street view además tiene unos bulevares impresionantes ya digo construcciones al estilo francés y nos llegamos a la estación vamos a la estación que queda aquí otro tren más que pasa bueno pues 7 y 8 de la tarde y nos vamos directos a Dallas estación de Dallas venga vamos a Dallas pues nada Dallas nos pillará ya de noche completamente 17 kilómetros más que hay que sumar pues andamos ya como cerca 140 por ahí aproximadamente no sí sí 140 por ahí aproximadamente una cosa por el estilo poco más poco menos tampoco se trata de calcular esto a la perfección vamos a darle matraca no nos salió ningún cucudrulu vamos ver cucudrulos veis que hay aquí fauna de todo tipo desde ciervos a osos a zorros a conejos yo que sé he visto prácticamente de todo ya ahora es ahí ya la puesta de sol impresionante efectos de luz ya digo que están conseguidísimos ando por estos paisajes así un poco fantasmagóricos con estos árboles sí señor oh mierda mis que ostia un medir por enfocar la cámara vale tenemos que torcer a mano izquierda y nos incorporaremos me imagino a la autopista vamos allá al ataque chavales 14 kilómetros estamos en Dallas ahí contando la pasta los petrodólares sí señor veis aquí como el avión como pasaba por encima de nuestras cabezas vamos camino caminando en dirección al sol nos da de frente que es esto debe ser un puente de esos de carretera clandestina por aquí más fábricas a ver un mensaje si lo puedo leer y os puedo contestar ay no sé quién lo pusisteis por favor si me lo podéis poner otra vez al apagárseme no lo veo no lo veo es como que queda el chat porque estoy mirando los comentarios en el ipad vale estoy mirando los comentarios en el ipad si me lo podéis escribir otra vez lo que hayáis escrito os lo agradecería para poder responderos lo funciona también la aplicación de tweets funciona un poco de aquella manera voy a procurar que no se me apague el ipad vale bueno yo me despido ah bueno pues nada que felices fiestas juan esteban felices fiestas y nos seguimos viendo gracias por el ratillo me alegro que por lo menos sirva para entreteneros un poco cojonudo venga pásalo bien tío y come come ahí como si te fuera la vida en ello que para eso son estas fiestas para ponerse hasta las cejas vale que hora tenemos las 12.40 yo creo que nos dará tiempo a llegar a las 2 de la tarde a los ángeles vamos a ver si llegamos de aquí a Dallas y Dallas ya nos toca gran cañón y gran cañón los ángeles son las etapas que nos se sigue dándole matraca a tope en breve supongo que veremos el sur pantano estamos en la zona del pantano supongo que en breve veremos como cambia radicalmente el paisaje para para paisaje más desértico tenemos por Luisiana vamos a ver bueno yo creo que eso que se ve de fondo que ya es Dallas faltan unos 5 kilómetros ya se ve el downtown de Dallas veis que cambia también radicalmente lo que es el clima grandes llanuras del sur hay búfalos también por cierto búfalos o bisontes como lo queráis y amar también los hay por ahí a los que puestísima de sol más impresionante madre que lío de comunicaciones hay aquí estas autopistas americanas ya hacen unos nudos acojonante si efectivamente estamos en Dallas o saldán town nos queda ahí a mano izquierda pero no tengo que meterme por aquí meterme por aquí en Deep Alien Dallas como pusimos también ir a la por aquí bueno pues sí que igual pasamos un poco por el centro de Dallas o por parte otra vez que nuevamente vuelven a ser completamente diferentes los edificios y ya digo si lo comprobáis por ponéis el street view o algo os daréis cuenta que que se que se parece mucho vamos que los edificios son clavados que lo vais a reconocer que es Dallas y que se que se parece yo ya lo hice con Chicago Nueva York doy fe de que es una reproducción muy fidedigna estamos en el centro de la ciudad es una reproducción muy fidedigna de la ciudad y supongo que el resto también Los Ángeles lo veíamos en el viaje de la ruta 66 que no hemos estado en Los Ángeles pero casi todos hemos jugado ya joder que se me cae esto casi todos hemos jugado ya GTA V o lo conocemos o a San Andreas y se parece vamos es casi una réplica podemos identificarlo perfectamente con fijaros ahí es que me parece flipante que tengan ese nivel de detalle y digas tú joder es un juego de coches no necesita pero ya digo que yo sospecho me da a mí que en próximos años no me extrañaría que después del currele que se han pegado que sacaran al muñeco fuera del coche para hacer competencia directamente a Rockstar Distrito Histórico de Dallas pues no sé que habrá algo habrá por ahí para ver me imagino hicieron la competencia directa a Rockstar ahí con un Sambos aquí como digo tienen todo ya tienen todo el curro hecho realmente solo bajar el muñeco del coche el resto ya lo tienen completamente hecho o sea que bueno estamos en la estación no vamos a entrar y nos vamos corriendo 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 a Gran Cañón Gran Cañón que es por aquí sí que vamos a fijar por ejemplo mismamente aquí la ruta y de aquí ya pongo el siguiente que sería en a Los Ángeles bueno son las 9 ya de la noche oscureciendo poco a poco en el juego y uff tenemos otra de 46 kilómetros ahora llevamos 140 vamos a hacer como ya 180 cerca de 190 kilómetros y todavía nos queda llegar a Los Ángeles o sea que vamos a pasar de los 200 kilómetros andados con la gorra y vais a ver que el mapa prácticamente está sin 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 desbloquear casi al completo que es lo más flipante de todo queda muchísimo por andar bueno estamos por los suburbios de Dallas y ya digo que ahora debería de cambiar el paisaje radicalmente y empezar a meternos en mitad del desierto y una pena que no podamos ya ver mucho paisaje porque se nos echa la noche encima tengo que parar fijaros hoy 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 es todo de de tema de los trenes transportando como estamos por esta zona transportando crudo tengo hambre ya tengo hambre pues llegaremos ahí ahí andaremos cuando lleguemos a a los ángeles lleguemos a los ángeles que mítico turbo a run gusta muchísimo ese juego me gusta muchísimo porque bueno nos hace ahí un poco el sueño húmedo de todos de cruzar yanquilanda y bueno hecho ya en realidad en formato ya más realista con este de crew vamos a empezar a fijaros aquí las llanuras fijaros aquí pozos ya de petróleo y aquí marca marcaba bueno no lo pudisteis ver a lo mejor bien a Roosevelt vamos camino del desierto de Arizona con el gran cañón del Colorado sí señor ese parque nacional del gran cañón fijaros Dallas ahí al fondo que pasada esto si venís por aquí bajando la cuesta esta y veis esto es mola mogollón te mete un subidón pero total y absoluto qué ruta estás haciendo buenas perdón Joruiru pues estoy recreando la ruta de Turbo Aurran de SEGA la segunda parte de Aurran de 1989 que proponía pasar de lado a lado Estados Unidos empezando desde Nueva York y llegar a Los Ángeles pasando por los sitios más más míticos esa ruta estoy haciendo en mi canal en Youtube tienes lo que es la histórica ruta 66 que sale de Chicago y va hasta Los Ángeles que la hicimos el otro día y ahí la tienes también por si te interesa pegarte un un buen viajecillo turístico ah hombre Josebi joder cago en todo bienvenido en felices fiestas felices fiestas pues el Turbo Aurran tío bueno ya lo que tiene los huevos pelados lo conoces de sobra que había prometido que lo hacía pero lo estoy haciendo un poco de forma acelerada y bueno ya estamos en pleno desierto peña vamos en pleno desierto estoy haciendo un poco de forma acelerada porque son muchísimos kilómetros ya llevo aquí pateados cuando llegamos a Gran Cañón casi 200 kilómetros tío casi 200 kilómetros que se dicen pronto ahí todavía tenemos que llegar a Los Ángeles y bueno todavía hay que llegar aquí al Gran Cañón que me quedan 40 y pico kilómetros claro que eso es otra felices fiestas sí muchas gracias Josebi a ver si nos coordinamos estamos grabando tops a bloque tío o sea hay una cantidad pendiente a ver si me pongo ya cuando es un contacto contigo para poder grabar el tuyo que grandísimos juegos ahí los que traes canela en rama como digo yo impresionante canela en rama fijaros el paisaje de fondo ya con con el sol ya prácticamente oculto qué rabia me da no poder retransmitir esto a través de YouTube pero bueno sí se está apuntando mucha gente tío está teniendo mucho éxito y a mí me mola que participéis con los tops está está de puta madre se está apuntando un mogollón de gente chau nos hay un cola mogollón de ellos mola mola que participéis joder y y que joder yo que sé que no os dé vergüenza hacer ahí un poco el friki aunque sea una oruca hablando de 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 lo que nos gusta pues joder está de puta madre no son los mejores os hay muy buenos ¿eh? los hay muy buenos yo coincidiría mucho con tus gustos ahí coincidiría mucho con tus gustos tío y concretamente uno que es una puta brosa o bueno puede parecer una puta brosa técnicamente hablando ya sabes a qué juego me refiero para no desvelar nada y ojito porque es un juego que tiene un viciaco un viciaco de tres pares de cojones bueno aquí vemos una granja de estos de antenas parabólicas a ver para ver si topan ahí señales extraterrestres en cuanto sales a la primera vez y ya se te pierde la verdad ay madre que me salí de la carretera tengo que frenar el coche en seco cuando quiera leer comentarios porque si no ¿dónde estamos? hombre Roswell Roswell en Nuevo México sonará de algo ¿no? si no sona os lo voy a decir yo ahora mismo Roswell es donde se supone que encontraron el platillo volante aquel que luego llevaron a desierto de Nevada al área 51 para investigarlo con el marcianete hombre mira aquí está estamos en pleno Roswell ¿veis ahí que tienen ya montado? bueno esto supongo que fijaros ahí también a la izquierda con el platillo volante de los cojones y aquí el tema este del UFO mira you do you believe nosotros lo hacemos impresionantes estos yanquis área 51 no he ido a buscarla y no sé si estará en el juego pero no me extrañaría el otro día estuve por el pentágono por West Point también está la academia militar de West Point fijaros aquí lo que tiene el ni Adam Roswell con todos los chiringos de en plan rollo rollo marciano que cabroncetes son bueno esto me imagino que será como la realidad que habrá estas cosas habría que comprobar verlo con el Street View a ver si salen estas cosas en Roswell pero mucho me da a mi que va a ser que si fijaros todo lleno de platillos volantes tienen el pueblo y el otro día hostia la que estoy liando aquí con el semáforo el otro día que os decía también que estuve en el pueblo del día de la marmota aparecí por ahí por en medio del pueblo del día de la marmota acojonante es que es acojonante es que que pueda haber mejor que un juego que te deje ir al pueblo del día de la marmota que no pueda haber nada o ir aquí a Roswell con los marcianos son una puta que los parios son increíbles hombre Miguel Cobo buenas felices fiestas Capacho desde Las Vegas hacia donde queda área 51 pues no tengo ni idea habría que investigar eso en el mapa Miguel Cobo buenos días Visarma y compañía no tenía ni idea de que hoy hacía sesión live de Twitch estás haciendo la ruta ahí la has dado ruta de Turbo Run efectivamente pues llevo conectado desde las 11 o por ahí no recuerdo poco antes de las 11 por ahí más o menos lo que pasa que la estoy haciendo no la estoy haciendo de Pancho como la 66 porque como son tantísimos kilómetros ya vamos camino de los 200 kilómetros y todavía hay que llegar a Los Ángeles la estoy haciendo rápido para ver si para las 2 estamos en Los Ángeles donde se celebra el E3 hoy no vamos a ir a Santa Mónica vamos a ir al Downtown al Stateport Center y donde se celebra el E3 para que lo veáis que grande Roswell como mola ir con los marcianetos si señor que grandes que grandes estos ya área 51 estaría bien que estuviera ahí el área igual que está Cabo Cañaveral y igual que está un mogollón de sitios más Visarma gran directo el de ayer el de los packs muchas gracias Miguel eras tú el que yo creo que fuiste tú el que dijiste que a ver si hablábamos un día de packs y tal o me equivoco tío es que tengo la cabeza y con tantos comentarios y tanta hostia que ya no sé ni dónde se ponían pero bueno vamos tomando note vamos intentando hacer ahí las cosas que vais proponiendo ahí con con tiempillo y tal vamos poco a poco fijaros el cielo estrellado impresionante es acojonante no sé si te dije felices fiestas Miguel pero bueno felices fiestas para ti y los tuyos y a Josevi te lo dije tío no te digo yo que no tengo la cabeza felices fiestas tío para ti y tu gente también seguimos avanzando por el desierto que pena no poder pillar esto de día joder para que se vea el paisaje bien esperad que el mismo ah viste yo sabía que sí que me lo has dicho ah Josevi es que no joder tío de verdad o la cabeza fijaros ahí la luna detrás con las estrellas con las estrellas acojonante Breaking Bad es esto ahí en Nuevo México que grandes estamos por la zona de Monument Valley que lo conocéis también de sobra estamos llegando aquí unas ruinas llegando a unas ruinas Nuevo México ahí lo tenéis o este montañoso que es esto ruinas de misión bueno o ruinas de misión se merecían un pequeño homenaje igualmente Marcos no te pases con la serie algo tomaremos por ahí de pero soy más de cerveza ya sabéis que soy de cerveza no sé aquí alguna cerveza que tenemos por aquí que ahora últimamente hay mucha cerveza artesanal esa cerveza calella potente cerveza calella sí señor pero bueno un poco del gaitero habrá que tomar ¿no? Monument Valley esto queda todavía por explorar Monument Valley algún día nos meteremos por ahí no sé si escribisteis otra vez Josevi Josevi yo hice un directo clandestino la semana pasada buscando la torre del diablo te encuentras en la tercera fase pero llegué a la conclusión de que no está eh aquí Josevi que tienes el crew tío grande torre del diablo oye pues piensas que no está tío oye habría que investigar eso yo llegué que viste por ahí tío yo ya tengo visto el el ay como se llama joder el monte rasmore con las caras de los de los presidentes tengo visto que tengo visto por ahí bueno no me anduve por la zona de las cataratas del niágara pero no me acerqué no me acerqué lo tengo lo voy dejando ahí para cuando haga solo exploración ahora voy estoy intentando avanzar en la misión principal joder pero para pc no me imagino o estás o estás jugando en consola y que te está apareciendo ya de paso tío que te está gustando tío no era lo que esperabas o como estás viendo el juego tío por tener otra opinión porque bueno ya sabéis que estoy encantado para mí esto es canela en rama me da una vidilla impresionante todavía nos quedan veintipico kilómetros para llegar al gran cañón no nos queda nada que va vamos a darle madera tengo que torcer a la izquierda camino de Holbrook ah en xbox una puta maravilla te parece joder tío es muy grande este juego no me joder a mí que esto inviertes aquí 60 que 65 euros costó no me acuerdo 65 euros creo y es es la puta caña tío es la puta caña son la mejor pasta que invertí nunca pero con diferencia tío diferencia son horas y horas y horas de matraca aquí y guay lo que me queda lo que me queda que lo que me queda tío estuviste por la zona del este por la costa de Massachusetts tío impresionante tío el otro día el otro día en Provincetown no saqué el nardo y le doy unas sacudidas de puro milagro tío flipé era igual que estar enfrente de 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 Marta Svineyer que joder que pena que no puedas pasar se ve la isla allí pero claro está vacía y Marta Svineyer que es donde rodaron Tiburón la original vamos la primera película de toda y se ve allí la costa tío de puta madre allí con una puesta de sol bueno impresionante unos pueblacos chaval pero acojonante como están en la película de Tiburón tío eso fue bueno camino del navajo aquí estamos en el navajo trail sí señor a ver que me dices por ahí el resto de conducción libre pero 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 lleve llevaré horas y horas y de la historia solo he hecho de Troy y la primera de Santa Fe y ahora hice el este y me mandan al sur ya estoy avanzando bastante y quiero luego ya para a ver si despacho la historia que no debe ser muy larga tío no sé si hablaban de 20 horas o por ahí bueno no es muy larga y luego quiero dedicarme ya a hacer todo lo secundario tranquilamente a mi rollo y tal marco sabes si existe alguna ruta aparte de la 66 y del juego conocida espero podrías hacer la de la película de Oscar oye no vi esa película tío no vi esa película me la voy a tener que apuntar resto de conducción libre yo he encontrado el área 51 el monte Rasmur el geyser de Yellowstone hostia está el área 51 tío que grande son también he intentado cruzar la frontera por el paso para ver que pasa que grande tío oye y estuve yo estuve en el pueblo del día de la marmota pero ya digo que lo encontré de puro milagro aparecí por ahí de repente tío y con la marmota y una estatua de la marmota y la virgen que grande y estuve volviendo de Los Ángeles cuando hice lo de la ruta 66 porque lógicamente como friki que soy no hice el viaje rápido sino que volví otra vez con el coche me metí toda pechada para llegar a Detroit y estuve en el parque nacional de la secuoya tío y me dije voy a desviarme un poco y encontré la secuoya esta de que te metes con el coche por debajo tío el árbol este que grande chaval es una puta pasada también es impresionante hostia el área 51 tío eso eso hay que encontrarlo sí o sí tengo que hacer un día peinar la zona porque puede ser un pasote absoluto alguien no sé antes lo estábamos hablando de si existía y digo no tengo ni idea si está el área 51 pero mira ya completamos el círculo tenemos a Roswell donde encontraron el platillo y el área 51 ahí y en West Point tío estuve por ahí la torre del diablo la gran W ¿qué es la gran W en Los Ángeles tío de la peli el mundo está loco loco pero no está ninguno de los dos ya que lo dices del día de la marmota va a ser mi próximo reto está por el medio oeste tío el pueblo tiene un nombre raro no me acuerdo Pechuga no sé tío un nombre muy raro y está por el medio oeste en alguna parte del medio oeste no me digas porque yo iba con el gps y de repente y digo hostia tío me llevo por una carretera clandestina aparezco en mitad del pueblo del día de la marmota tío con la marmota fila ahí tienen un un estatuón de la virgen tío de la virgen pero búscalo por el medio oeste hacia el sur en el medio oeste en algún sitio de esos anda por ahí el pueblo tío impresionante no sé si estamos en Monument Valley no en el camino del Navajo seguimos joder qué pena no pillar esto de día tío me da mogollón de rabia pero claro si esperamos a que pase la noche duran mucho los ciclos de día y noche estamos perdiendo mogollón de horas tío la película de barraín nos pillaban el argumento de cervezas en la población de Tesarcana en Tesa se la llevaban hasta Atlanta en menos de 24 joder tengo que apuntarme esa peli tío con lo que me gustan a mí el rollo de las road movie me encantan tío las películas road movie me encantan tío puede ser el argumento una puta mierda que con lo que me gusta viajar por ahí y tal ya solo por ver paisajes y rollos diferentes me encantan tío y mira esa no la no la controlo no la controlo no cuánto nos queda todavía para llegar a Gran Cañón 15 kilómetros Gran Cañón por cierto si os acercáis a esta zona que yo espero hacerlo a ver cuando puedo después de fracasar el plan este año de la costa oeste los parques nacionales en Yanquilandia ahí nos mete ya por tierra a ver esperar un momento perdona en 48 horas los parques nacionales en Yanquilandia hay que pagar hay que pagar por entrar a ellos no es como aquí que vas a un parque y entras y a tomar por el culo ahí hay que pagar y te venden puedes sacar entrada para el parque o venden también un no sé cómo se llama un bueno como un pase para entrar a todos los parques ojo que son de propiedad estatal fijaros esto ya debe de ser parte del Gran Cañón porque estamos aquí suspendidos en el aire el Gran Cañón que ocupa Mogollón fijaros impresionante que pena el conejo que lo apropia entonces porque hay otros parques nacionales que son propiedad están en reservas por ejemplo Monument Valley en la frontera entre Utah y Arizona es propiedad de los indios y claro en eso no te entra el pase ese pero para el Gran Cañón yo leí por ahí a gente que ya ha estado que te puedes escaquear si llegas para ver por ejemplo la puesta de sol llegas o sea la puesta perdón el amanecer llegas temprano al parque y por lo visto en la entrada no está ni Cristo Rey controlando y que nada que puedes pasar para allí perfectamente y te ahorras pues debe de costar pasta no sé deciros ahora joder lo tengo todo investigado por ahí pero no me acuerdo ahora exactamente el precio pero fijaos que nos claven a lo mejor 15 o 20 dólares o un rollo así por la entrada que no creáis que son 2 dólares ni rollos de estos entonces bueno si queréis ver como se abre paso el sol que es lo suyo ver ver el parque así como va saliendo el sol pues siempre os podéis hacer el truquillo si estáis interesados si aparecéis por esta parte del país los yanquis solo estamos haciendo negocios joder ya te digo tío ya te digo que son increíbles pagas por todo tío pagas por todo ahora que también te digo una cosa que me llamó mucho la atención hay unos coyotacos una cosa que me llamó mucho la atención en Ásterdam se pagaba no en Ásterdam porque no solo eran Ásterdam sino por pueblos que anduvimos y tal de los alrededores y se pagaba tío por entrar a mear a los baños te cobraban los muy los muy perracos tío pero ya no te estoy hablando de de bar casa Manolita sino que en el McDonald's estás allí consumiendo tú tienes tu ticket de haber comprado las hamburguesas y no sé qué y para entrar al baño tenías que pagar 50 céntimos tío es una cosa eso sí que era rastrero tío una necesidad joder y estando consumiendo y una necesidad primaria tío de ir al baño a echar un meo y tener que pagar qué cabroncetes tío cabroncetes forever sí señor joder qué cantidad de animales hay por aquí vamos a pararnos un poco magnitud del gran cañón impresionante Miguel Jogo acabo de descubrir la ruta de la peli y los caraduras si pones Smokey and the bandy route en Google Images te sale toda la ruta uy amigo a ver si me acuerdo si no se me va la pinza y lo puedo apuntar tío y lo puedo apuntar para hacer próximamente otra ruta esto es lo guapo claro que el juego te permite a ti hacer esto que no sea este esto es lo guapo que tú tú puedes hacer como te salga de los huevos y te inventas tu propia película aquí y dices oye pues ahora no me apetece seguir corriendo carreras y tal voy a ver si investigo si sale yo que sé pues eso lo de lo de que decía José de la montaña del diablo de tal encuentros en la tercera fase que mítica tío que raro que no salga la torre esa que raro oye estará supongo que no porque eso ya sería la polla con cebolla estará en en el estado de Washington en Seattle el tío el pueblo que no sé cómo se llama ahora el pueblo donde grabaron los goonies ya sería un puntazo total irá ya donde los goonies tío entonces ya como digo yo bajé para la cama esta es la web a ver si me quedan luego los comentarios grabados ahí tío espera un momento de hecho voy a voy a apretar a ver si puedo apretar y chachi así me quedan en el ipad grabado me cago en la virgen que no me di cuenta y debí de caer abajo mierda voy a volver a ir sí que es raro porque es el primer monumento nacional de USA oye todo será cuestión de pero bueno si no si estuviste tú dando vueltas por ahí para atrás y para adelante y no lo viste tío chungo no lo sé que caigo que caigo hostia me espeño por ahí a ver quien dios sale de me quedan siete kilómetros para llegar al punto que fijé y de aquí ya nos vamos a la velocidad de la luz a LA 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 woman grandísima canción ahí de los dos eh sí señor hombre estaba también que guay que hubieran puesto Silicon Valley que creo que no está puesto ahí en San Francisco hubiese sido muy friki eh llegar ahí a Silicon Valley y entramos en carretera normal es que el gran caño es que es enorme es gigante impresionante y también hubiese estado bien que hubiesen puesto cuando hice yo la ruta no lo vi la ruta del Big Sur eh de Los Ángeles a que esa no la tenéis no la tenéis está conservada en vídeo por culpa de que no no sé qué pirula hizo el Twitch que no me ni me lo exportó ni me dejaba exportarlo ni nada y luego el Twitch lo mantiene un tiempo los los vídeos grabados pero luego los borra por el Big Sur de Los Ángeles por toda la costa hasta San Francisco estaba bien que hubieran puesto eh lo diré Santa Cruz Santa Cruz ahí con el Borwall y y el parque de atracciones así parecido a Coney Island eh Santa Cruz eh donde los skates y todo esto y los surferos que eh como sabéis es donde se grabó una de mis pelis favoritas también que a mí las pelis de terror no me da más por ellas pero las de vampiros sí me gustan mucho el tema de los vampiros y todo esto de Drácula y todas estas paranoias eh donde se grabó eh jóvenes ocultos que bueno en la película no sé cómo lo llaman Santa Clara o algo así pero vamos es Santa Cruz es Santa Cruz y estaba de puta madre tío a ver si está aquí en el Big Sur eh puesto Santa Cruz y no no venía no no venía y mira y mira que trae sitios míticos por ahí por Gran Cañón ahora ya indica Gran Cañón mira que trae sitios míticos por ahí por el por el oeste eh pero pero Santa Cruz no 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 está por el puente que has dejado atrás yo he llegado a pasar ay amigo si estuviste por aquí por la zona yo es la primera vez no llega aquí en las betas ni nada ni ni desde que tengo el juego original es la primera vez que que estoy por aquí no no vine nunca al Gran Cañón joder hay una cantidad de juegos ahora potentísimos para darles matraca está ahí que os tengo que enseñar un día un juego que yo conocía pero que ya me decidí a pillarlo ya lo tengo desde hace un año por ahí juego indie me decidí a pillarlo cuando vi a Manu de Retro Gamers que le mando un saludo desde aquí si por un casual del vídeo eh que lo sacó él en el canal y entonces dije joder pues tengo que pillarlo lo iba siguiendo lo tenía marcado ahí lo iba siguiendo de cerca el Starbound Starbound que es una especie de Minecraft mezclado con No Man's Sky tenemos un mogollón de planetas todo en 2D en 2D pixel pixel forever en 2D con multitud de planetas en los que podemos construirnos nuestra casa podemos excavar hacer todas las cosas como las que hacemos en Minecraft pero con gráficos chulos es que el Minecraft a mí no me acaba de entrar eso por los ojos lo siento mucho pero y aquí podemos hacer prácticamente lo que nos salga a los cojones pero en plan 2D ya digo y con y con multitud se supone que son planetas prácticamente infinitos por eso digo que es una mezcla de No Man's Sky con con lo que es el Minecraft en el sentido de que nos deja construirnos cocinar nuestra propia cocina hacernos nuestra propia casa construir mogollón de herramientas de armas de toda clase de craft pues esto debe ser la zona del gran cañón yo no lo voy a hacer ahora no voy a entrar pero estamos en la zona del gran cañón hemos llegado a donde ahí veis esto azul que es donde yo he puesto el y son las 3.40 de la mañana pues está a punto de salir el sol veis que esto lo hice todo nuevo ahora y ahora sin más nos vamos ya como no hay Denver ni hay rollos así nos vamos a ir eso sí al centro de Los Ángeles si lo topo para poner el Staples Center que lo veáis aquí estamos aquí estamos y fijar ruta está ahí esto sería el Staples Center veis que está perfectamente recreado y esto sería lo de los juegos que no sé como lo llaman Game Convention Center o algo así vamos allá la otra vez vimos Santa Mónica pues hoy vamos a ver el Downtown y vamos a ver ahora la enorme cantidad de kilómetros que nos deben de quedar son la 1 y 20 otros 44 pues con esto yo creo que vamos a hacer como cerca de 240 y pico 250 kilómetros casi nada desde que nos pusimos aquí lo suyo lo suyo ya digo sería haberlo hecho tranquilamente disfrutando del paisaje la mierda del string que hace el twist que se pisela todo me imagino que lo veréis piselado que hoy no se verá perfecto imagino que se seguirá viendo piselado esto no suyo sería verlo tranquilamente pero bueno poco a poco nos vamos parando por ahí y viendo lo que hay ¿sabes si está el foro de Los Ángeles? no lo fui a investigar tío no lo fui a investigar mira que que es raro que por ejemplo en el GTA tanto en San Andreas como en el 5 ponen el el forum ponen el mítico forum que están en South Central creo que que es en el distrito de South Central y no ponen el Staple Central aquí hay el Staple y no lo sé si estará el si estará el forum tío estaría bien investigar eso voy a hacer que lo traiga también porque me sorprende que trae mogollón cantidad de estadios de bueno de canchas de baloncesto de estadio por ejemplo en Nueva York viene en Nueva York viene el Madison Square Garden tienes el estadio de los Yankees de béisbol en el Bronx y tienes las canchas de tenis de de Flashing Meadows donde se celebra el US Open bueno ya está medio amaneciendo fijaros ahí impresionante lo que son los efectos lumínicos vean como reflejan en el asfalto está medio amaneciendo ya son las 4 de la mañana que trae mogollón de 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 pabellones de estos de bueno de deportes desde campos de fútbol americano de béisbol canchas de baloncesto no lo sé si estará estará también el hollywood bowl o el estadio olímpico de los ángeles y todo esto no lo sé tío no lo sé no investigué mucho los ángeles de los ángeles solo conozco santa mónica y fui hasta el state pod center por por hacer el friki un poco pero no investigué más allá y no tengo ni idea no no estuve ni por Venice Beach ni nada de eso ni subía arriba al observatorio Griffin ni nada de eso tampoco tío pero sin que joder josevi la currada imagínate la currada que se tuvieron que meter aquí los modeladores 3D para hacer todo esto tan variado tío a mí es que eso eso solo me deja acojonar hombre tunelillo forever me pase tío donde donde me pase hostia llevo mal no se cuanto llevo mal cago en la puta donde me pase no se donde me pase donde me pase espero no ah vale vale aquí tengo que trazar la mano derecha antes del puente antes del puente ay campo otra vez joder que decía lo del modelado que que se tuvieron que que meter una una pechada esta gente tío para modelar este mundo de kilómetros y kilómetros tío y todo tan distinto uno de otro esto es que lleva un curro encima que prefiero más ni pensarlo tío es un trabajo prácticamente de chinos eh un trabajo de chinos que pero no es por aquí por las dominios del gran cañón a ver que me dices José B es acojonante la grandeza del mapeado porque no es que haya fondos es que sales de la carretera del mapeado y sigue existiendo sí 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 tío o sea tú te puedes proponer ir a donde te salga de los huevos dices yo quiero ir aquí que lo veo allí a no sé cuántos kilómetros te sales y vas por ahí y siempre encuentras algo tío siempre encuentras algo si no es una montaña de no sé qué la casa de no sé qué más o un pueblo en mitad de la nada o siempre hay algo siempre 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 encuentras algo es acojonante es aquí que estamos en el gran cañón pero que se ve que es que no es repetitivo no tienes esa sensación de decir joder estoy pasando siempre por la misma puta carretera con el mismo puto árbol a la derecha cada x metro no 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 para nada para nada y esa sensación a ver aquí esperar un momento que me pare tenemos esto de atrás acojonante la vez que estamos en el red de redención red de redención 2 juego que yo creo que se están currando sí o sí los de rockstar después del exitazo de tu volumen en esta gente ahora que como me haga un sambos ya digo que bajen si me cogen este juego y me bajan el muñeco de él de aquí del coche vaya triunfada entonces ya apaga y vámonos vaya pasote que puede ser siempre y cuando ojo no hagan como en gta y dejen al al muñeco hacer bastantes cosas por ahí por el por el mapeado lo que sea ir a los casinos de las vegas y jugar rollos así que no sea solo dar paseo a dar paseo los podemos dar perfectamente aquí ya sin necesidad de bajar al muñeco pero si se lo montan guay pueden hacer una triunfada pero acojonante montenegro fijaros como cambia el cielo la verdad es que tiene tiene un realismo acojonante mirad el sol ahí como va amaneciendo en un realismo acojonante el cielo muchas veces como transición en las nubes es brutal de hecho en falta alguna ciudad así como filadelfia a lo mejor lo podían haber puesto con el rollo de que está ahí lo de la constitución y todo el rollo de los yanquis yo que sé igual estaría bien pero bueno trae muchísimas ciudades la verdad es que trae más ciudades de las que uno espera encontrar claro la de estar recreadas están a lo burro con tantas calles tantos edificios la verdad es que ya trae bastantes más ciudades de las que yo esperaba en un momento pero en ningún momento que salían ciudades como seate lo dalas o o como se llama esto en el sol y city o yo que sé ciudades así que son como más clandestinas uno no espera encontrárselas sin embargo ahí están estamos llegando a algún pueblo estamos llegando a algún pueblo en mitad del desierto y será o se llama si montenegro bueno son de estamos a vale esto es king man aquí ya estuvimos con motivo de la ruta 66 que os decía que ahí está kim man los decía que es uno de los pueblos que aún se conservan con la ruta 66 originales un trazado que hace mucha veis ahí efectivamente desde allí ruta huel con kim man ruta 66 historic ruta 66 vamos a pasar ahora al lado entre kim man y seligman en arizona esto estamos en plena arizona ahí lo veis veis corazón de la ruta histórica 66 trae entre kim man y seligman se es uno de los tramos que hace todo el mundo por arizona que está conservado bueno lo tienen montado ahí un poco ya para el turisteo y está para todo un plan como que no evolucionó no desde los años 60 por ahí entonces está está de puta madre venga vamos a avanzar que nos quedan 30 kilómetros son la una y media base yo creo que para las dos ya tengo hambre y yo me parece que no tengo hambre joder ya me levanta a las 8 de la mañana y ahora tengo usa en usa no hay usa decían ahí en los sin son qué cracks cuando aniversario los sin son mejor la cantidad de años que lleva la sede de marras es príncipe estará es príncipe hay amigos príncipe queda por él y bueno debe haber varios es príncipe en eeuu pero el que dicen que tal es por illinois o por ahí tío os suena de algo pero yo no no nada no supongo que no lo traerá no es príncipe vamos allá más presionante que hay aquí para sacar unas fotos acojonantes me suena que hay muchos sprints y si existen muchos tío existen muchos yo creo que sí que existen que existen varios sprints por no debe estar nada claro en cuál se va bueno supongo que será inventado pero algo yo creo que leía alguna vez que estaba que en uno sí que se parecía más de la cuenta pero es de esto que no lo acaban de dejar claro los de la serie seguimos avanzando por el desierto nos comemos muchas carreteras secundarias o bueno lo que serían aquí las nacionales no por aquí por el oeste hace que no pisamos un ojo de fijaros la inmensidad del desierto a la que me cargó hace mucho que no pisamos una autopista y eso es lo que mola realmente es lo que mola si señor miguel cobo solo sé lo mismo que tú que hay varios sprints si no creer no supongo que en el juego que no vendrá hay que investigar ese mapa fondo pero me imagino que no que no que no lo traerá lo que josevi tú que lo estás jugando al monte rasmur dices que llegaste no lo que me extrañó a mí lo que me extrañó a mí muchísimo qué pueblo será este a bastón vamos para el desierto de mojave seguimos de frente lo que me extrañó a mí en el monte rasmur es que no hay símbolo de estos de de conseguir experiencia de lugares de estos míticos de a que no me sale ahora el nombre como lo como lo llama bueno el símbolo este que sale sabes cuál te digo no no lo hay tío yo creo que en los vídeos que vi de las betas que sí que existía tío yo no sé si así es un fallo si es que al final la versión esta final lo quitaron me pareció raro que un monumento como eso que no tuviera que no tuviera ahí para apretar y conseguir y ver bueno las vistas y tal me pareció rarísimo ss no sé me pareció raro tío yo no lo vi no lo vi por lo menos aquí en playstation 4 yo no sé si es un fallo y estoy casi seguro al 90% que viendo vídeos de las betas la gente llegaba allí y que sí que había tío justo en frente del monumento para apretar y y verlo y tal así no me paso no me acuerdo ahora si tenía o no yo aquí no tío y di vueltas por allí por los alrededores y digo joder que raro tío que raro que no esté el símbolo este de los cojones buenas a las nuevas incorporaciones estamos acabando ya la ruta de turbo around en the crew a través de eeuu salimos de nueva york y estamos llegando a los ángeles joshua tri land este es mítico este parque también de joshua tri es mítico sí señor o estos arbolillos ahí tan raros bueno que nos queda no nos queda nada para llegar a los ángeles 19 kilómetros sólo que llegamos antes de tiempo temía yo joder después es que van a ser 250 kilómetros unas cosas y recorridos luego repasaremos exactamente lo que hicimos porque ya digo en el turbo around trae ciudades como oklahoma denver que más había por ahí no me acuerdo fijaros aquí pasada el paisaje desértico hay una carrera a través de un cañón en las vegas tío de la misión de la historia principal que te la dan en chicago coge el tío un avión va a las vegas hay todo en forma automática y empiezas una carrera todoterreno vaya pasada de carrerón chaval a través de un cañón ahí en todoterreno total una puta pasada en plan esto de baja y toda esa movida que suele haber por ahí competiciones de esas en plan rollo parís dacar acojonante tío bueno 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 nos va cambiando el paisaje y poco a poco nos vamos acercando a la rica california y al oeste no sé por dónde nos va a subir pero creo que empezamos carretera de montaña hacia arriba bueno avanzamos pues es increíble por la distancia de dibujo que tiene el juego pese a que a veces genere un poco los decorados porque tal es es enorme pero esto que vemos aquí al fondo parece que está ahí al lado pero para llegar ahí a lo mejor tenemos tranquilamente yo no sé qué deciros a lo mejor 5 6 8 kilómetros reales que en realidad está en casa a dios no está ahí al lado para nada es una puta pasada hoy una segunda parte de esto en europa o segunda parte de esto en europa recreado como está aquí las diferentes ciudades y pueblos europeos con sus castillos y sus milón bueno eso eso puede ser el palme sprints eso puede ser triunfada pero espectacular eso puede ser increíble entonces si vas por ahí yo que sé y puedes ir al mont saint michelle o venir aquí a yo que sea donde pinte a ver los molinos de viento ahí en en la mancha en la mancha mota del cuervo o la virgen yo que sé bueno eso puede ser increíble puede ser espectacular gente a venecia yo que sé imaginaros o seros una ruta por ahí por la selva negra por el rin y la suiza y yo que sé tío es que yo solo de pensarlo y si lo han hecho aquí lo pueden hacer perfectamente porque realmente europa europa si lo ponéis en la escala real comparado con con eeuu es bastante más pequeño europa entera bueno sin contar rusia ojo en rusia rusia ya es otro cantar pero contando lo que es europa sin rusia poniendo noruega todo lo que queráis dinamarca lo que queráis ahí polonia atenas y tal fijaros atenas perdón grecia fijaros que es bastante más es bastante por mucho más pequeño que eeuu así que si recrearon esto si se lo propusieran podrían hacerlo con la gorra también no sé por dónde estoy pero menuda carretera que aquí el lobo feroz joder la que tienen liada aquí en el cañón este por cierto aquellos que lo dije ayer creo que me imagino que estará todavía o espero que esté todavía en oferta a los que os gustan el de los camiones el euro tras simulator 2 estaba en steam por tres euros en oferta 13 huracos y joder por tres euros que queréis que os diga además me sorprende que os gusta mucho el juego lo descubristeis ahí y que os gusta mogollón de gente a mí la verdad es que me encanta ese juego me encanta también mucho lo que pasa que claro el nivel de detalle de recreación de los de las ciudades y tal que tiene euro tras simulator no es ni de coña vamos no está años luz de lo que podemos encontrar aquí en the crew no tiene absolutamente nada que ver pero bueno aún así es un juego más que válido y una de las sorpresas que lleve que lleve al jugarlo y con el moz de ser el tracks y ya gana eso que es un primor tenemos aquí que tenemos aquí una casa cae bueno los ángeles tres millas vamos a ver qué pusisteis aquí miguel cobo buscando un poco por google sale una página del periódico del país donde hablan de las diez rutas míticas de los eeuu además de las 66 salen la ruta 61 la pacific coast highway california la alcance highway canada y alaska carretera 163 en arizona parque nacional de yosemite este lo tenemos aquí california sendero del mohawk massachusetts aquí tenemos el estado de maine y massachusetts carretera 2 que va de la costa estaba de costa a costa las vegas y carretera de blue ridge joder sí que hay hay material para recrear y aquí seguramente estén unas cuantas estén unas cuantas porque no lo vamos no me voy parando pero veréis a ver si vemos aquí las rutas las carreteras se tienen tienen número no veréis a ver esto está concretamente no sé si por dónde vamos encontraremos las hay que no pero pero muchas otras si fijaros ya toda la arquitectura como cambio y con mansión ahí con cabrones como viven aquí en california es esto un granero o algo así me cago en la que hacen estos coches como vienen por el medio de la carretera son la puta que los parió el chaval menudo ostiazo la parte está de la costa este de massachusetts y hasta arriba hasta los bosques de main icon que están ahí medio en niebla parece que yo lo de la bruja de bler y eso es eso es alucinante de verdad es un pasote josevis si no fuiste por ahí ya estás tardando porque es una pasada tío es una puta pasa oye no veo ningún cartel esta carretera concretamente no igual no la marca pero en otra sí que marca eso la ruta 66 la ruta 2 la ruta lo que sé 30 la ruta tal lo marca suele haber carteles aquí a mano derecha aparte de los de velocidad que que lo suelen poner pero está concretamente me parece que no trae que carretera es hecho de menos en el juego que hubiese venido con un mapa de carreteras de aquí de eeuu recuerdo en no sé si jugasteis al primer san bernardino al primer test drive un límite al límite ceno al primer test drive de todos que eso ya viene de la época de los 16 bits al primer test drive tan límite que el segundo ya no traía ya empezaron con aquellos claro el primero salió al principio a generación pasada y claro aquello de puta madre pero luego ya fueron ya sabéis recortando ahí el tema de los extras de los juegos y el primero venía con un mapa de carreteras de hawaii de putísima madre allí con los puntos de interés turístico con los donde estaban los concesionarios algo que he hecho en falta en este juego joder que hubiera con los concesionarios de por marcas de coches y que no lo hubieran puesto a ver si me pierdo no voy bien no que no lo hubieran puesto con los talleres estos clandestinos y tal eso no 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 me mola mucho no me mola mucho vamos a ver busca falcon creja oye estar ahí tío dejad de que no esté la carretera que hablabas de coches subir a la montaña es la de pais pique efectivamente eso está aquí internacional gil clean si ves el programa de discovery max fast and load esta semana y la semana pasada estaban los protagonistas corriendo en ella no sé si podrás hacerla en el juego sí 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 país piques está la subida pais pique esto te la puedo asegurar yo ya bueno lo trae y si lo confirma también josé vi está ahí la subida pais pique sí señor la ilai es así que está por las imágenes de fasan de lo se ve una pasada de puerto de montaña si llegas arriba a unas a una a unas antenas parabólicas de estas gigantes tío está todo lleno de curvas y de la virgen donde no sé dónde estamos ah bueno estamos ya en los ángeles estamos ya entrando en los ángeles veis que lógicamente la construcción de las ciudades del oeste pues no se parece ni por asomo incluso las tiendas y todos son diferentes a no sé si vais a nueva york o si vais a chicago o si vais a dalas miami visteis que no se parece absolutamente nada aquí todo muy que pasada chaval fiater que puta pasada miguel carrera no sé si hay pero ha subido la conducción libre muy chula si en conducción libre sabes qué pasa josé vi que cuando vas avanzando vas desbloqueando rollos nuevos hasta que no llegue al este no desbloquee lo de unirse a las facciones y las facciones ya te dan como otras carreras y tal y me da a mí vas avanzando también como el nivel del coche tuneando lo yo ahora pude tunear hasta el de este que tengo ahora que es de todo terreno pero cuando vas avanzando me da a mí que cuando puedas poner el coche de carreras me da a mí que va a haber carreras en los circuitos todos estos de laguna seca del indianápolis y de toda esta cantidad de circuitos que trae por el juego me da a mí pero hasta que no lo desbloquees no claro para eso necesitas avanzar niveles por eso quería yo fijaros lo que os digo ahí que esto es esto es que no lo tiene gta 5 ahí con sus camisetas está tienen el sandbox lo tienen hecho es cuestión de que saquen al muñeco de aquí es cuestión de que se pueda sacar el muñeco puede salir del coche el resto ya tienen todo el curro hecho enterito es de arriba abajo de arriba abajo lo tienen hecho es impresionante que pasada tampoco fui aquí a hollywood ni nada aquí solo ya digo santa mónica y lo que vais a ver ahora es lo que conozco de los ángeles no no anduve haciendo no anduve haciendo más ice cream grande ley sí señor todo sitio para estar ahí de puta madre calor todo el año y dejarse de frío ni de hostia para ahí debajo de la palmera rascándose los huevos y señor eso es vida eso es calidad de vida les también estaría guapo que ampliarán el juego sacaran una ampliación por ejemplo hacia méxico por poner un ejemplo visitar ahí todas las ruinas mayas y aztecas y todo eso puede ser un triunfo total si señor ir por ahí por la selva y tal el ley este que nos queda nos queda un kilómetro para llegar al downtown tiene que estar por aquí ya cerca un kilómetro y medio que me trago el coche ah está allí el downtown nada mirando para la derecha miradlo ahí el downtown es que es exactamente igual que que en el gta y que en los ángeles que en los ángeles verdadero marcos una duda que hace tiempo que te quería hacer y me ha venido en este juego has encontrado pepa me apareció ahí uno un jugador has encontrado atascos si lo hay has estado parado mucho tiempo hasta que sales de ella pues no te voy a explicar aquí algo que me llama mucho la atención resulta que el tráfico tú en tu contra si te fijas vas a ver como mucho por el por el carril contrario vamos para entendernos pero en tu carril no vas a ver prácticamente tráfico cuando vas a velocidades de tranqui si vas a velocidad más alta sí que va saliendo va generando más tráfico cuanto más velocidad tiene y eso es algo que no me mola es algo que no me mola porque podían haber puesto más tráfico si es verdad si es verdad que tiene contemplado por ejemplo aquí en las ciudades depende a la hora no es lo mismo de noche que de día cuánto depende a qué horas andes hay más tráfico o menos tráfico eso sí que lo tiene el juego lo sé que lo tiene el juego pero mira más a lo mejor de 4 o 5 o 10 coches que puedas ver parados aquí en un semáforo no 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 vas a encontrar no sé qué pasa ahora con el track mirad aquí esto es ahí no se ve joder esto es donde hacen los juegos y hay aquí otro tocando los huevos los ángeles game center esto es donde se celebra el e3 que está todo aquí al lado del stay post center que el stay post center mirarlo ahí enfrente todo igual lo único que cambia es el nombre está una recreación perfecta de 11 a ver si vemos el stay post center desde aquí ahí está aquí lo llaman basket center es el stay post center claramente aquí hay anunciados así como juegacos el the crew y tales todo esto ya digo donde se celebran donde se celebra lo del e3 veis aquí la entrada aquí por ahí cerca estaría por aquí lo de la estatua de magic y todo esto pero no va a ser va a ser que no y hemos llegado hemos llegado 2 menos 10 unos aproximadamente echarle veis aquí como cambian los coches de la policía y todo qué coches se gastan en los ángeles como se nota que hay viruta voy a sacar aquí nos hemos echado como unos 250 kilómetros aproximadamente y para que os hagáis una idea bueno fijaros la cantidad de mapa en gris que me queda por descubrir para que os hagáis una idea hemos hecho esto hemos salido de la costa este en nueva york hemos bajado aquí a washington de washington hemos ido directamente a chicago aquí de chicago hemos bajado a san luis de san luis hemos cruzado el país hasta miami de miami hemos ido aquí a nueva orleans de nueva orleans hemos ido aquí a dallas de dallas hemos ido al gran cañón y del gran cañón ya a los ángeles ya no estuvo mal no como algo así 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 de aquí aquí que no sería lo lógico sería lo lógico sería hacerlo así así y luego ir subiendo por aquí y luego a mejor bueno pero bueno es la ruta que era del turbo urran y la hemos respetado y luego ya de aquí pues hemos hecho así jose vi estamos en los ángeles nos quedan ahí diez minutillos antes de cortar vamos a ver qué hay por ahí qué es esto no es el fórum no son como unos pisos haciendo aquí como circulillo pues no sé dónde queda south central yo diría que queda por aquí porque yo creo que queda cerca el downtown igual es esta zona la de south central estamos aquí en pleno downtown o por aquí vamos a ver si por un casual es no esto es el stay por center es donde estamos a igual no nos lo trae igual no nos lo trae un edificio que haga por ahí esto no esto es el pleno centro de los ángeles por aquí que puede haber no por aquí ya qué es esto una pirámide tío qué cojones es esto y a menudo piramidón que se tienen aquí montado hostia tío la pirámide parece él el casino este de las vegas tío pasa por beberly hills a mí inglewood lo me lo señala entrando desde el sur de los ángeles inglewood me suena a mí de haberlo que trae aquí el ley que ahí se quita al ampliar aquí trae algo tío él leía algo pero inglewood me suena a mí me suena a verlo en los el ley central lo marca aquí esto es el ley central mierda a ver hollywood está aquí lo estoy viendo ahora o sea hollywood está aquí el cartel andará por aquí el de hollywood westwood el ley oeste inglewood inglewood es esto donde acabo de ampliar ahora que bueno que aquí en medio justo no hay nada a ver el foro no vamos a tener suerte no vamos a tener suerte igual que anduviera por aquí por esta parte hasta otra venga capacho felices fiestas tío pásalo bien para ver la casa de los famosos la casa serie de Will Smith joder no sé dónde está la mansión esa pero me imagino pues inglewood espera un momento venga que tengo voy a ir yo ahora hasta hasta Beverly Hills que no sé qué tenemos aquí grande qué es esto centro comercial alguna paranoia de esas no un cine es el teatro chino no 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 el teatro chino es esto no no espera que es esto a ver a ver a ver a ver dónde era hollywood no hollywood es aquí estaba buscando con el ojete hollywood es por aquí no lo marcaba o sea dónde está la hollywood boulevard si os digo la verdad no esto es westwood estoy perdidísimo hollywood por aquí tienen que andar los chino y Beverly Hills Beverly Hills 90 210 de los Oscars del teatro Kodak a ver Beverly Hills dónde queda Beverly Hills Peña por aquí hombre este es el observatorio Griffith ese dónde queda Beverly Hills Griffin Park Mulholland Drive por aquí hay mansiones pero y Beverly Hills tíos ah Beverly Hills aquí ahora justo donde voy a ampliar es dónde está el nombre de Beverly Hills 90 210 pues yo qué sé vamos a ir hasta aquí venga y ya desde Beverly Hills despedimos el aeropuerto vamos allá bordeamos el staple oye no hay aquí ni estadios de béisbol ni nada en Los Ángeles qué raro algo tiene cabero de fútbol americano mirad otras vistas del staple center y de Los Ángeles Game Center que ya decíamos que es donde se celebra todo el tomate este del E3 fijaros qué cantidad de escaleras la Virgen impresionante venga nos vamos allá las construcciones típicas así en Los Ángeles totales mira parece como un mercado o algo así que de puta madre está hecho todo tío es que Corea Town puedes tirar aquí observando detalles lo que te salga de los cojones y más es brutal todo no tiene precio para la gente que nos gusta la libertad el poder viajar y todo esto que ya sea ya de forma virtual esto es es tremendo es tremendo dos kilos una tienda ah no no que era una tienda de marihuana o el con tu Tijuana tequilas ese y marihuana Inglewood mira estoy ahora en Inglewood pero no se vea LA Central fijaros aquí las casas de lo típico las casas de hecho fijaros que está una negrata y la policía también esto también lo tienen bastante bien ambientado depende de por donde nos movamos de la ciudad pues aparecen con trajeados me aparece esto también está así bastante bien hecho como como en los GTA fijaros LA Central lo que no debe de venir es Copton Copton que grandes esos NWA Miggles With Attitude impresionante con Ice Cube y Doctor Dream ahí a la cabeza duraron un par de discos o por ahí creo que no tienen más ese mítico LP Stray Aura Cotton justo desde Cotton si señor como me molan esas películas de pandilleros los chicos del barrio colores colores de guerra seguro que las visteis esas unas cuantas películas de esas bueno aquí ya empieza a haber nivel en las casas diría yo o que yo diría que si que hay nivel aco welcome to Beverly Hills que bueno que falta oh mirad que mansión chaval impresionante que perroñeros tío como lo entienden como lo entienden ahora tengo que torcer tengo que torcer y hay que ser una pasada Los Ángeles si señor que ser un pasote pasa que debe ser una ciudad bastante caótica en lo que el tráfico se refiere nada que ver con lo que vemos aquí en el juego bueno pues se supone rodeo drive estamos en rodeo oye y donde está la calle claro esto de la típica con de nivel de las tiendas pues andará por aquí por algún sitio me imagino tiendes aquí de ropa Beverly Hills ahora entramos en Beverly Hills Fashion and Luxury como lo entienden chaval como lo entienden hombre que yo lo entiendo también a lo que pasa que a mí me tocó ser prove pero si me veo yo con pasta vamos bueno pues aquí estamos en Beverly Hills pues nada gente no sé qué ponéis por aquí no me gusta este tipo de música es rodeo drive la calle de las tiendas yo no soy de rap de Warriors mítica hombre hombre ahí con Connie Aisland de fondo sí señor qué grande y el estadio olímpico de los no lo sé tío si está es que por ejemplo en Nueva York hay un mogollón ¿dónde quedaría? yo creo que el estadio olímpico ¿qué es esto? hombre aquí encontramos pero el campo de béisbol Los Ángeles Doyers ¿no? o sea tenemos Staples Center y tenemos esto y el estadio olímpico me podría quedar eso ¿qué es esto de aquí? esto es como una presa pequeña esto sale en GTA 5 cuando tienes la casa por aquí arriba sale como esta presa pequeña el estadio olímpico me da mi que no ¿no? no veo yo por aquí en el mapa ninguna construcción así de estas que te llame la atención que sea potente yo no sé tampoco dónde queda si os digo la verdad no sé por qué me dan como que fuera por esta zona pero medio lo estoy inventando ¿eh? no lo sé ahora ¿esto qué es? es también un lago aquí que tiene lago perros lago ¿qué? pues aquí como lago perris como como una playa privada y la virgen ¿eh? como lo entiende esta gente tío y como lo entienden aquí todo de barquichuelos también a todo full esta zona a los verdes o algo así ¿esto qué es? ah vale esto es la zona esta de de nivel que sale también en los GTA ¿no? que hay sí, 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 sí barcos y aquí casas a todo full aquí en plan rollete Venecia y luego esto es Santa Mónica ya no debe de traer más de estos dos estadios esto blanco que sale aquí a esto será posiblemente que esto sale en GTA V hay aquí una emisión metiendo tiros como un museo no sé qué rollo se hay aquí arriba tiene pinta de ser esto ¿eh? tiene pinta de ser eso este soy yo a mirar aquí el teatro chino este de los cojones ah vale esta es la venga mira vamos a acabar vamos a acabar con un paseo por Hollywood Boulevard venga vamos a darnos un paseo por Hollywood Boulevard a todo full ya que estamos aquí al lado vamos allá no sé dónde estará Rodeo Drive pero seguro que lo trae si lo marca ahí es que viene viene la calle fijo vamos allá bueno disfrutad de este pequeño paseo ya para acabar aquí en Los Ángeles tranquilamente estaba bien ese estadio olímpico Hollywood Bowl Hollywood Bowl eso no es Hollywood Bowl tendrá que quedar en Hollywood ¿no? el Hollywood Bowl eso tendría que quedar aquí en Hollywood hostia fijaros ahí que tienda ahí con con las guitarras eléctricas impresionante Life of Hollywood Bowl de The Doors sí señor pues tendría que quedar en Hollywood ¿no? eso fashion las letras de Hollywood que deben tendrían que andar por aquí arriba ¿no? dejados las casas esto tiene que sonar todo de GTA V a los que jugaste is a GTA V vamos tiene que sonar todo es es clavado vamos son son réplicas exactas de las ciudades cartel no sé dónde estará centros comerciales todo esto que resulta un mogollón de familiar ¿eh? qué edificiaco ahora pasamos por encima Hollywood Boulevard el cartel este Sport Center y ahora entramos en la zona potente que bueno por aquí sí sí que hay por aquí por el margen derecho estrellas vamos a hacer un poco el gamba bueno no me acerco mucho no porque si me acerco mucho no va a salir fijaros ahí el mítico teatro no teatro cine no porque ellos llaman theaters a los cines y los otros muchos cines que hay por aquí por Hollywood Boulevard mirad este que pepino este que pepino aquí con bueno y aquí la entrada de otro cine ahí no se ve ahí como con con estatuas joder chaval que pepino de cine y este ya es un cine más modestillo de estos aquí todo lleno como de películas inventadas lógicamente y esto aquí con un que se es un sapo que trae arriba tío dragón un dinosaurio no se que cojones es esto no y ahí tenéis las estrellas bueno pues con esto y un bizcochete gente nos da la hora de comer vamos a despedir desde aquí bueno siga habiendo 20.000 cines a despedir desde aquí desde mirar allí parece que no pero está en casa adiós si os fijáis allí de fondo está el cartel de hollywood está allí fijaros bien y la enorme distancia que hay todavía desde aquí hasta las letras ahí están al fondo sí señor pues nada lo he dicho mira me voy a aparcar aquí en medio de estos dos coches de puta madre que no digan que estoy mal aparcado vamos a ponerlo recto aquí tenéis el coche hecho una puta mierda con más mierda que el palo de un gallinero de pasar por tanta carretera y tanto barro y josevi miguel y compañía a toda la gente que vaya a ver esto en diferido luego a través de youtube felices fiestas a todos y dejamos aquí esta ruta de turbo ram grande sega grande yu suzuki grande año 1969 adiós gente